¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver el plan de fuga. El plan de fuga de la viuda de Fidel Castro Díaz Valar. La corrupción del hombre duro del partido por muchos años, Machado Ventura. ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción de Machado Ventura y su hijo? Ese hombre impoluto del Partido Comunista cubano. Ese corrupto del Partido Comunista cubano. Siempre decía alguien, decía, escuché, que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Cuando ustedes vean una persona con muchos extremos, al extremo de lo absurdo, ese es un oportunista. Hasta el final está persiguiendo a él. Y al final Machado Ventura siempre quiso ser el hombre duro para congraciarse con los casos. Toda una vida. El hombre que llevaba el partido a la política del Partido Comunista cubano. Esto es bueno que lo sepan los militantes del Partido Comunista cubano. Hoy vamos a enterar cómo la corrupción que salpica Machado Ventura llega hasta la ciudad de Fort Lauderdale. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién le iba a decir que el señor ideológico del partido, el hombre organizador del Partido Comunista cubano, el hombre que le pedía sacrificio al pueblo cubano, el hombre que recorría los campos trabajando con los campesinos y los trabajadores agrícolas cubanos. Que tenga una corrupción de 30 años, salpique un esquema, un esquema de corrupción durante 30 años. Este es el trabajo que hacemos por aquí. Este es el trabajo que hacemos con la colaboración del doctor en ciencias Fermín de la Fuente. Un hombre que le traen información y le mandan información constantemente de Cuba también. De ese equipo que está cerca del poder de los amigos que dejó ahí el doctor Fermín de la Fuente. Bueno amigos, una de las cosas que he hablado y yo he tocado el tema de la retirada de los americanos de Afganistán. Con esto que pasó y con la muerte, este desastre que ha pasado en Afganistán y el atentado, creo que un hombre bomba, no sé cómo entró ese hombre ahí. Estados Unidos tiene que replantearse a partir de ahora toda la política de guerra que deba hacer los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo con esto, los americanos deben de a partir de ahora replantearse esto. Lo decía Trump, no tenemos que ir a buscar nada a otros lares del mundo. Si no, no, si para qué vamos a ir a qué? A poner sistemas de gente que no quieren, no quieren cambiar. Que no quiera cambiar, no quiere cambiar. Hay personas que dicen, tú ves un tipo con 60 años, 40, 50 años. Y el tipo es como decir, es la persona, el que el tronco, como dice, el que jamás, como él, el del tronco, se me olvidó, señores, ayúdenme, ayúdenme. El del tronco jamás su tronco endereza, el árbol, el tronco jorobado jamás va a enderezar su tronco, se me olvidó, lo tenía en mente, se me olvidó. Tantas cosas en esta mente que pasa, pasa, pasa así. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Entonces, el que no quiera, el que no quiera enderezar el tronco, el que no quiere enderezarse, lo que está torcido no se va a enderezar jamás en la vida. No va a cambiar, no va a cambiar. Como la dictadura cubana no va a cambiar, como estos tipos que están en el poder, su familia. Tenemos que entender que la familia del poder cubano, estos tipos han preparado, que han preparado. Y han preparado un esquema financiero para poder ellos salir del país, un esquema financiero para salvar a su familia, para que su familia esté bien a la hora cero en el país. Ellos han preparado todo eso bien, han tenido la experiencia de 60 años, 60 años también como manipular al pueblo cubano. Vamos a ver la primera noticia, médicos, porque además ellos, ahí está la bomba, gracias, productor. Ellos han hecho un trabajo político y ideológico, no solamente en la frontera cubana. Señores, lo que vemos nosotros, que ha hecho el régimen cubano con su equipo de propaganda y del ICA, es grande y al frente del ICA está uno de los espías, que además es reconocido a nivel mundial, es reconocido a nivel mundial. Bueno, llevo un avión con ayuda para la dictadura cubana desde Milán, Italia. Desde Milán, Italia, llevo un avión con ayuda humanitaria hacia Cuba. Dicen la gente de Italia que ahora les toca a Cuba, que Cuba los ayudó a ellos y ahora les toca a ellos. Dicen que un avión arribó con donativos de insumos médicos desde Italia. Los lazos entre los pueblos vuelven a tender puentes, esta vez desde Italia, al arribar este juego en el aeropuerto de José Martín. El vuelo NEOS 990 procedente de Milán, con un donativo del sistema de salud cubano, del sistema de salud de la Confederación General Italiana del Trabajo y de la Agencia para el Intercambio Cultural Económico con Cuba. Y así se piensa Cuba vivir. La dictadura cubana piensa vivir de ayuda en ayuda. Pero déjenme decirle que Cuba sigue exportando médicos con un sistema de salud colapsado. Cuba sigue mandando médicos a diferentes países del mundo. Cuando en su país están muriendo cubanos por esta cosa, por esta pandemia que han tirado ellos en el mundo, que se activó, que tiró los comunistas, no sé quién ya, de verdad que ya estamos, que no sabemos quién es el culpable de toda esta cosa y que han mandado. Ahora, la otra noticia, productor, que te mandé. Miren las cosas de Cuba. Miren las cosas de Cuba. Miren esto. Para pilar la escasez de harina. El régimen cubano. Esto da risa. Esto si no fuera tan serio y tan traumático, era para que diera tremenda risa. Para pilar la escasez de harina de Cuba, proponen aprovechar el árbol del pan. Yo no sabía que existía el árbol del pan. ¿En qué consiste? A mí te lo voy a preguntar al doctor Fremín de la Funda. Después de un año de escasez de harina, Cuba, el gobierno ha anunciado este juego. Oye, después de un año de acanel, después de un año, desde que yo tengo uso de razón en Cuba, hay escasez de harina, por favor. Proyecto a la isla de la juventud para obtener la harina de árbol del pan. El objetivo es obtener materia prima para tener mayor disponibilidad y directamente sustituir a la que empaca, a la que se emplea para la producción de panes o galletas. Marlene García Collado, artista del Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical, ha contado a la agencia cubana de noticias que el árbol pan es un recurso disponible en la zona y hay 50 productores dedicados a esto. Ahora yo pregunto, ¿de veras? De veras, harina de boniato, la harina de yuca, ahora el árbol del pan. Y a este punto ustedes van a seguir experimentando con el cubano. Yo le he dado esa pregunta a Díaz Canel y a toda esta cúpula desgobernante del país. ¿No se han cansado ustedes de experimentar por 62 años ya? De veras que no se han cansado ustedes. Y otra noticia que está corriendo es que va a desaparecer el Instituto Cubano, la radio y televisión, y le van a poner un nombre, el nombre es de, mira la judía, el nombre va a ser de esto social. ¿Por qué? Algo que los periodistas cubanos tienen que entender algo. Tienen que entender que su trabajo en Cuba, como prensa, que estaba sentado ayer todo con Díaz Canel, el otro día, donde Díaz Canel les hablaba ahí de las mentiras, que lo que se veía era el malecón en Egipto, barrios en otros lugares del mundo. Y la prensa cubana estaba sentado ahí, un periodista que se meta cinco años estudiando periodismo, que no sea capaz de decirle, desaparece el Instituto Cubano, la radio y la televisión, gracias, profesor, de decirle al presidente de ellos, si el presidente está usted con unos datos muy imprecisos, ¿Quién le está diciendo eso? ¿O es que el baño en Casa de la Santera, el baño de sudor le hizo daño a Díaz Canel? Oye, qué bueno que Díaz Canel fue a Casa de la Santera. Y estaba lleno de sudor para que sepa Díaz Canel. El calor que pasa el pueblo de Cuba. El calor que pasa diariamente el pueblo de Cuba. Y más si le metes un apagón y no puede emprender un ventilador. Qué bueno que estaba todo sudado Díaz Canel, daba pena. Pero eso es porque le hiciste darte un baño de pueblo y al final el pueblo, ya viste, cómo vive esa Santera con las condiciones que vive y el calor que pasa esa mujer en su casa. Ahora, se me está viendo mal, no sé por qué el internet. Vamos a ver el internet si se mejora un poco. Yo me estoy viendo yo mal. No sé si es el internet de mí. Me estoy viendo mal. Vamos a ver. Entonces, estos periodistas dicen en la reunión que necesitan hacer un trabajo diferente. Están tras la noticia. Porque ellos dicen que han estado aguantados por defender y que defienden la Revolución Cubana. Que su trabajo va a seguir siendo defender la Revolución Cubana. Pero ¿qué sucede? Que en las manifestaciones del día 11 la prensa cubana no reportó nada. Quiere decir que la prensa cubana, los reporteros del pueblo, a través de la comunicación por teléfonos celulares, los superó y la prensa no pudo salir porque no le dieron la orden de cubrir eso. Ustedes tienen que cubrir solamente donde estaban los revolucionarios. No pueden coger las impresiones de un pueblo que está protestando en las calles. Desaparece el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ese nombre va a desaparecer. Algo de social, de redes sociales, algo de comunicación social, algo de esto para el ICRT. Vamos a ver si ustedes invitan a los ministros al poder y le empiezan a cuestionarlo. Y cuestionar esto que vamos a hablar hoy aquí por nosotros. Así que si tú eres periodista y posiblemente estás en el ICRT, porque sabemos que desde el ICRT ven también algunas de las directas, estas que se hacen por aquí y otros canales, te invito a que mires la denuncia que tenemos sobre el plan de fuga de familiares de dirigentes cubanos. Así se llama, ¿cómo se llama así? El Instituto de Información de Comunicación Social sustituye al ICRT. Imagínense ustedes. Así se llama el Instituto de México de Comunicación Social. Parece que están copiados en el medio todo. Ahora, gracias producción. Si tienes valor de periodista, escucha esto para que veas. Si puedes cuestionar al poder, que le pregunten si tienen ellos o sus hijos o sus hijos, un plan de fuga, que le pregunten y que investiguen algún trabajo investigativo en la prensa cubana sobre la corrupción de uno de los hijos de dirigentes más grandes del país. Adelante con el doctor Fermín de la Fuente. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Pues nada, aquí estamos listos para decir la verdad, que es lo único que hacemos en este programa. Decir la verdad. Decir las cosas que nos dice la prensa cubana. Desenmascarar. Porque fíjense, no solamente es que nos vengan las tristes denuncias del pueblo del hambre, los sistemas colapsados, los que mueren por falta de oxígeno. Nosotros también tiramos para allá. Y entonces hoy vamos a empezar por una señora. María Victoria Barreiro. ¿Me la puedes poner ahí? ¿Quién es María Victoria Barreiro? Vamos a ver. Sí. Sí. Ok. María Victoria Barreiro. Es hija del que fue, falleció recientemente del general. Barreiro. Del general. Ahí la tienen. Una coronela de la seguridad del Estado, que fue la esposa de Fidel Castro Díaz Valar, que gracias a su negligencia, él enfermó severamente y murió. Pero esa historia ya se la hemos hecho. Bueno, pues ella sigue campeando por sus respetos. Ella es gerente hace aproximadamente casi 30 años de una firma italiana, Euricón, que reside en Miramar. Y a modo de ejemplo, voy a retomar las cosas que ocurrieron después de la muerte de su esposo. El propio día, el propio día, al día siguiente de enterrar a su esposo, se fue rumbo a Italia y mis fuentes me dicen que fue a casa del dueño de la firma. Se supone que una mujer que está triste, que está en duelo, que se le murió el esposo, que según ella me decía a mí mismo que lo quería tanto, prácticamente enterrado rumbo a Italia. Bueno, decirles primero que ella tiene, entre otras herramientas a su disposición, tiene un pasaporte cubano con una visa de cinco años para entrar a los Estados Unidos hasta el 2022. Y recién me enteré de otra cosa, confirmado todo. Yo no hablo aquí, y si ella dice que no, dice que sí, a mí no me interesa. Yo estoy diciendo la verdad. Ella tiene pasaporte español. O sea, ella puede entrar fácilmente en los Estados Unidos. Esa noticia que han dado desde Cibercuba, yo tuve una discusión con Wilfredo Cancio Isla. Eso no es así de que los cubanos con pasaporte español tengan que... ¿Qué pasó, Producción? Entonces, esta señora... Permítame. No sé si la gente te vieron, si la gente te escucharon, pero donde último me quedé, yo creo que están tratando de tumbar la directa por el título que están tratando de tumbarla, yo me veo en ocasiones muy mal, y tú te quedaste con Wilfredo Cancio Isla, el periodista de... Sí, de Cibercuba. Ese periodista que Wilfredo Cancio Isla de Cibercuba publicó ahora unos dos meses una noticia falsa diciendo que una fuente del Departamento de Seguridad de Frontera iba a empezar a exigir visas, mire, para los cubanos como yo, como María Victoria, que tienen pasaporte español, pueden entrar sin visa, hacen un trámite, yo se lo saqué a un amigo mío en Cuba en dos horas, hace pocos días, yo lo confronté a él, lo contacté, pero el messenger me faltó el respeto, yo le agradecí su buena atención. ¿Te faltó el respeto, Wilfredo Cancio? Sí, sí, que yo no sabía lo que estaba hablando y que el internet, que yo no sabía lo que decía, bueno, en fin de cuentas, pero yo le agradecí su buen trato, eso es falso y miren, él se la pasó a Telemundo, se la pasó a Univisión, para colmo, el canciller cubano, Bruno Río, dijo eso, yo llamé al Departamento de Seguridad Nacional, le comunicaron con Customer and Border Protection y le hice la siguiente pregunta, ¿un cubano que tenga pasaporte español tiene que pedir visa? No, Pidel está, que es como se llama ese trámite, se hace en línea y todos ellos han basado, Cancio Isla, Bruno Rodríguez, Telemundo, de que Cuba es uno de los países patrocinadores del terrorismo, sí, eso es cierto, pero no todos los ciudadanos cubanos son terroristas, más bien, no hay ninguno, me refiero yo, lo que sí dice que el que haya estado en Irak, Corea del Norte, Siria, Irán, después del 2011, ese no puede entrar, pero esa es la excepción, ese, a los pocos días de Cancio Isla publicar esa noticia que es falsa, yo le tramité en línea desde aquí a un amigo, esta, programa de excepción, yo le tramité a un amigo mío, cubano, un profesional, pero imagínate tú, yo iba ahí, que mi abuela, que entonces, que te iba a ver a ti, que no sé cuánto, y digo, tranquilo, pam, pam, se lo saqué, pagué 14 dólares y a las dos horas tenía su esta, así como se llamaba ese permiso, eso es falso, y les voy a decir, y les voy a decir por qué han lanzado esa bola, miren, a ver, a ver, sí, los cubanos que viven en Cuba, sean de ciudadanía italiana, española, griega, etcétera, hacen este trámite que rapidito por el internet, alguien que tenga una caca muy grande de que estuvo en los Estados Unidos y se quedó más tiempo y se nos lo deja entrar, bien, eso significaba cubanos que viajaban al extranjero, cubanos que por su derecho propio, por ejemplo, cuando yo salí de Cuba, definitivamente yo salí con mi pasaporte cubano, con el permiso de salida y con el pasaporte español que no tenía necesidad de visa, estoy hablando rumbo a España, bien, al meterle en la cabeza a la gente que va a Estados Unidos a buscar mercancía, a ver la familia, lo que les dé la gana, ellos están a trabajar, ellos están obligando, entre comillas, a los tontos que se quieran en eso, se crean en eso, a que vengan a Cuba, a que vengan a Cuba, entonces, eso es mentira. ¿Para qué? ¿Para que vayan a Cuba? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de que vayan a Cuba? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a subir tu vida en Cuba y tú tienes ciudadanía cubana e italiana y vas a ver a tu familia a Estados Unidos vas a trabajar aunque sea por la izquierda, vas a ver tu familia, compras unas mercancías, te las llevas para Cuba, o sea, tú eres uno por cuenta propia que viaja, uno por cuenta propia que escapa a los controles del gobierno, uno por cuenta propia que puede traer mercancía, uno por cuenta propia que puede traer memorias para la oposición, o sea, una persona que se escapa de cierta forma de los controles del gobierno. Al lanzar esta noticia falsa, entonces, ellos lo que logran que el cubano, sin averiguar, porque además tiene pocas posibilidades de averiguar, pues no, no hace el trámite y no, no, porque ya hay que coger hay que coger visa, un médico amigo mío que es cubano español y le digo que yo, no, Femi, no voy a poder ir, tampoco digo, oye, no, eso se tramita en dos horas, entonces, ¿qué hacen con que la gente esos 140 mil que no, todos no viajan, no, que no puedan ir a Estados Unidos o que se creen que no pueden ir a Estados Unidos porque sacar la visa a Estados Unidos es prácticamente imposible, entonces, hacen que esos que ellos iban a visitar al no poder recibir las familias que van de Cuba a Estados Unidos, vayan a Cuba, o sea, invierten el flujo de viaje, me refiero a los que tienen doble nacionalidad, a los que tengan doble nacionalidad esos 140 mil, entre ellos María Victoria, María Victoria la vice ciudadana española, ella ciudadana española, confirmado, me lo confirmaron desde Cuba, oye, qué clase de gente va a ver, bueno, pero hay más, bien, eh, ponme ahí, la foto de María Victoria, ya entró el primer, el primer, ya entró el primer Ciberclaria, no importa, ni los mencione, ignora, lo manda que producir los tumbes, a mí no me importan las Ciberclaria, no, que se quede, que se quede para que escuche, para que escuche, claro, claro que escuche, bueno, esta señora con aspectos agravables, si no la voy a hablar, primero, primero que todo, fíjense es lo que les voy a decir, esto ya yo lo había esbozado, pero ahora lo voy a decir, al pecho, porque ese es, ese es el pollo del arroz con pollo, de lo que ella está haciendo ahora, al morir Fidelito, según la ley de herencia cubana, le tocaba a ella, porque Fidelito no dejó testamento, le tocaba a la mitad de la herencia, y la otra mitad a los tres hijos, bien, ella se quedó con la casa, ¿por qué? porque le dio la gana, porque además, como es coronela de la seguridad del estado, y es la viuda, pues se quedó con la casa, voy a decir una cosa, Fidelito tiene un Rolex, todo el mundo lo había visto, no va a cuestionar si estaba bien o mal, que lo tuviera, lo tenía, y los dos hijos varones, se interesaron, por el reloj, no les voy a dar nada, se lo quedó también, el lava que tenía Fidelito, que era un lava mejorado, tenía aire acondicionado, etcétera, pero era un lava, que uno de los hijos lo quería, lo necesitaba, tampoco, nada, y, el dinero, Fidelito tenía una cuenta, en el Banco Financiero Internacional, a mí me consta, porque una vez yo fui con él, y él me dijo, yo lo esperé afuera, aquí Fermio, él publicó muchos libros, en muchos países, aquí me depositan el dinero, de los derechos de autor, pues los hijos, preguntaron, y yo averigüé también, y les dijo, no hay dinero, o sea, se quedó, con el dinero, con la casa, con el carro lava, cuando ella tiene un carro, de lujo, no sé si es Mercedes, o es japonés, da igual, un carro de lujo, con aire acondicionado, y con su pistola, por supuesto, a los 24 horas, y con el reloj, bien, vamos por parte, los hijos de Fidelito, iban a correr, un trámite de herencia, porque, les tocaba, por la ley cubana, bueno, pues del gobierno, del gobierno, no puedo decir más, porque, los tres hijos de Fidelito, están vivos, del gobierno, de las altas esferas, les sugirieron, que no pelearan eso, que iba a ser un escándalo, claro, va a ser un escándalo, por litigar con María Victoria, pero no es un escándalo, que ella se haya quedado, con la casa, con el dinero, con el reloj, y con el carro, pero, hay mucho más, hay mucho más, miren, como ella sabía, no sé si es uno, el otro, de los dos varones, querían el reloj de su papá, y ella, me imagino, que no se habla con ellos, ¿no? ¿Saben lo que hizo esa señora? Esa señora, a través de una tercera persona, le ofreció, a los hijos de Fidelito, el reloj de su padre, por 25 mil euros, ellos obviamente, no aceptaron, 25 mil euros, o sea, que ella, no solo se queda en la casa, con el dinero, con el carro, con el reloj, si además, primero que todo, pues, ella, le ofrece, a través de una tercera persona, el reloj, vendérselo a uno de los hijos, pero ahora viene lo de la casa, esto de la casa, sí que está bueno, miren, ponme ahí, a, la foto de Díaz Canel, con su esposa, me al favor, bueno, bueno, resulta, bueno, Fidelito era, en el año 2009, 2012, en que Miguel Díaz Canel, el actual presidente, el gran presidente, según, todos los que le dan loas y alabanzas, era ministro de educación superior, exactamente, mírenlo ahí, y miren a Liz Cuesta, bueno, escuchen lo que les voy a decir, la casa, la mansión, que tiene piscina y todo, podemos cuestionarnos ahora, si les tocaba o no les tocaba, tener esa casa, yo estoy hablando de lo que está ocurriendo, esa casa está pasada, en 2.5 millones de dólares, pero ustedes se dan cuenta, que nadie puede vender así, una casa, en 2.5 millones de dólares, dame una maleta llena de dólares, y esto es mío, no, 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 pues está en toma congelada, todo eso, entonces, Fidelito, que era Fidelito, era el secretario, era el asesor científico, de la presidencia del consejo de estado, hasta el 2006 de Fidel, y hasta su muerte de Raúl Castro, conocía a Miguel Díaz Canel, que era el ministro de educación superior, y de esa forma, María Victoria conoció a Liz Cuesta, pues la señora María Victoria Barreiro, daba a los coroneros de la seguridad del estado, tiene que ver cómo vende esa casa, pero como ella es amiguita de Liz Cuesta, la esposa del presidente, esa Liz Cuesta le dijo a María Victoria, no vas a tener problemas, no vas a tener problemas, pero hasta ahí todo es trámite y estación, ahora vamos a ver cómo está, planificada la operación, ponme ahí al señor Jorgen Niklaus, el alemán inversionista en Cuba, déjenlo de María Victoria en la casa, un momentico aparcado ahí, resulta que en el año 91, año 90, ese está, ese señor, Jorgen Niklaus, no me lo va a dejar quitar, en Alemania ustedes saben que tiene muchos estados, y los estados tienen una independencia extraordinaria, entonces el estado de Hamburgo, tiene 29 señores, hombres de negocio, inversionistas, que son embajadores de ellos, que se representan los intereses, este señor, hace 20 años, que vive en Cuba, yo le voy a decir muchas cosas a este señor, año 91, ustedes han visto que es usual, que un inversionista extranjero, esté 20 años en Cuba, no es usual, pero yo le voy a decir porque está en Cuba, primero ese señor lo trajo, José Ramón Machado Ventura, dice la persona que no se mene, que no se mene tanto, que los marea, ok, tiene razón, les pido disculpas, bien, entonces ese señor también tiene que ver con las, asuntos de los cruceros, y resulta que, lo trajeron, para ampliar las, las negocios con el estado de Hamburgo, bueno, este señor Niklaus, él vive en Cuba, pero tiene residencia permanente, en Fort Lauderdale, que yo he verificado eso, por aquí en Estados Unidos, la información es pública, bien, entonces él tiene residencia permanente, en Fort Lauderdale, volvamos a María Victoria, bien, María Victoria, que es una empresaria, aparentemente próspera, y esta empresa Euroicón, italiana, es la que suministra, del arroz, y el trigo, y la arina, y todo eso, que falta, pero bueno, su empresa está en eso, ella le consigue, a este señor, a este señor, le consigue entrevistas, con ministros, y empresarios, del estado, de alto nivel, ponlo producción, ponlo producción, ponlo, sí, sí, que lo vean bien, que lo vean bien, que voy a decir muchas cosas a ese señor, gracias, a ver un poco, sí, ese señor, sí, ese señor, tiene su residencia, en Fort Lauderdale, y, fíjense, en el año, 2016, se acuerdan, cuando yo hablé, de María Victoria, y su familia en Miami, se acuerdan de aquello, una directa, que hubo su residencia, especial, con la hija de ella, Giselle Menéndez Barreiro, el esposo, Ariel Lugo, que es agente de la seguridad del estado, el hermano, Ernesto Lugo, también de la seguridad del estado, los dos hijos de Pedro Lugo, que es de la seguridad del estado, bueno, esos jóvenes, el valedor, es como se le llama, a lo que hace, hay fotos de ellos, hay fotos de ellos, doctor, de los años, las tuve, las tuve, es que tengo muchas fotos hoy, entonces, las fotos de ellos, fueron de la otra directa, les pido disculpas, este señor, Jürgen Niklaus, que lo trajo en el año 91, Machado Ventura, a Cuba, para hacer inversiones, en la industria básica, y ha sido aparentemente exitoso, este señor, es el que validó, respaldó, e instaló, a la hija, esa no, esa creo que es Alina, esa es Alina, esa no, entonces, Giselle, la hija, la única hija de, María Victoria, bien, entonces, este señor, le da, no, no me pongas Alina otra vez, que no, Alina no tiene que ver con esto, no, no, eso es un retorno, no, no, eso es un retorno que tú estás viendo, es un atraso, porque su televisión tiene un atraso, igual que sí, entonces, entonces, este señor, Jürgen Niklaus, respaldó, a la hija de María Victoria, y a su esposo, para que se instalaran en Miami, porque él vive en Fort Lauderdale, y qué hace María Victoria para él en Cuba, a ella le consigue reuniones, entrevistas, despacho con ministros y altos funcionarios del comercio exterior, y a dónde va a parar ese dinero, a Suiza, él, en agradecimiento, a los, esos trabajitos que le hace María Victoria, él le deposita dinero en Suiza, vamos a lo de la casa, el que va a pagar, los 2,5 millones de dólares, por la casa de María Victoria Barreiro, coronela de la seguridad del estado, es, este, empresario, alemán, que yo lo investigué también, yo lo investigué también a él, bien, entonces fíjense cómo es la cosa, se queda con la casa, que era de Fidelito y de ella, se la niega a los hijos para tramitar herencia, el gobierno le sugiera a los hijos de Fidelito, que no le digan que va a ser un escándalo, pero mientras tanto ella tiene la casa, ella trabaja para el auricón, pero le consigue a este señor, que lo trajo Machado Ventura, en el año 91, le consigue contactos, en Cuba, para hacer negocios, y, él apoyó a los hijos de María, a la hija de María Victoria con el esposo a instalarse en Miami, y es el que va a poner los 2,5 millones, no sé dónde van a ir los 2,5 millones, pero obviamente van a ser de María Victoria, porque con la anuencia, la tolerancia, o el visto bueno, o el luz verde, que le da Liz Cuesta, la primera dama, ella va a vender su casa, sigo, 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 ella, es una persona de bastante poca, poca moral, ya, ya hablamos, de, cuando estuvo José Alberto, el primer esposo de ella, y padre de Giselle, gasta, ella con los, sicarios de su papá, el general, ya fallecido, secuestraron a, secuestraron a la hija de María Victoria, y entonces, ahí tenemos a Machado Ventura, mire, ese señor, que usted ve tan circunpecto, tan serio, es tremendo corrupto, es adicto al sexo, y lo voy a mostrar aquí con fotos, bueno, bueno, no es malo, no, no, pero las cosas que hace para hacer, las cosas que hace, no, el sexo no es malo, el sexo es bueno, pero las cosas que hace él, está bien, después vamos, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso, cuando lleguemos a él, y a la otra señora, que quiero hablar también yo, del amante de él, por muchos años, adelante Fermín, adelante, adelante, entonces, María Victoria, que por cierto, según su primer esposo, bastante escasa, para los estudios, que lo tuvimos aquí, lo tuvimos aquí, lo tuvimos aquí, estoy hablando con él, hace tres o cuatro días, miren, ella, él hasta se cuestiona, si terminó el preuniversitario, él la llevaba, cuando eran recién casados, albedados, a clases de mecanografía, y taquicografía, no dio la talla, él me dijo a mí, que todos los trabajos, que consiguió, y que ha conseguido María Victoria, era debido a la influencia, de su papá general, esa señora, cuando trabajaba en el cható, ¿qué departamento, es el que está en el cható, Carlos, que tú lo sabes? Creo que ese es el departamento 1, antiguo, departamento 1, que ahora está en el bosque de la baja. Bueno, ella, ella, esto me enteré yo, me enteré yo, de fuentes directas, mientras tenía un esposo, y tenía una hija, ella andaba, en aventuras, con, es Manolito, el general que es, o fue, el director de la, de Villamarista, Carlos. Sí, sí, por mucho tiempo, sí. Ella, ella tenía sus aventurillas, con el hermano, el general Manolito. Después, estando casado Fidelito, ya entonces, se le metió por los ojos, ya esa historia, en parte la hice. Muriendo Fidelito, ella se va, rumbo a Italia, a ver al dueño, de la firma italiana. Ahora aquí anda, en los conectos, con este, Jorgen y Klaus. Entonces, si ella espera, que se va a poder escapar, con los millones de dólares, que este señor, le va a depositar en el extranjero, con las, es una corrupta, es una corrupta, porque su trabajo es, en la empresa italiana, ella le consigue, y él le pone el dinero en Suiza. Entonces, ya estamos viendo, y con su pasaporte cubano, con visa americana o español, cuando le dé la gana, se puede instalar, porque con tanto dinero, se puede instalar donde le dé la gana. Ella debe saber, porque yo la conozco muy bien, desde que era, pareja de Fidelito, y después que se casó con Fidelito, estoy en su hogar, la conozco muy bien. Una mujer muy ambiciosa, lo único que le importa a ella, en esta vida, es su hija, que la secuestró, sus dos nietos, que vive en Miami, tengo la foto, pero no la puedo sacar, porque es prohibido, mostrar fotos de niños, aquí en, en ninguno de nuestros programas, y lo de ella, es su hija, sus dos nietos, y el dinero, eso es lo de ella. Ahora, este señor Niklaus, ¿me puedes volver a poner a Niklaus? Porque yo quiero hablar, un poco más de este Niklaus, antes de caer en la Machado Ventura. Este señor Niklaus, tiene 73 años, este señor Niklaus, yo he registrado, todos los récords, que hay aquí en los Estados Unidos, y lo único que se encuentra, es, directorios telefónicos, de Alemania, y residencia, él reside en los Estados Unidos, desde el 95, qué casualidad, que el 91, se instaló en Cuba, y en el 95, tiene una mansión, y voy a decir una cosa, que, es un secreto, a voces, el señor, es homosexual, no critico, ningún homosexual, pero el asunto, es que ese, amigo, con el que él vive, en Fort Lauderdale, me puedes poner la foto, ahí de Dino Desi, el, el amigo, de Jorgen Niklaus, qué clase de investigación, doctor, ha hecho usted aquí, ese señor, ese señor, no logré, o sea, porque, si me guío por el nombre, no logré encontrar sus padres, ese señor, de 60 años, es el amigo, la pareja, y esto está confirmado, al punto, que yo puedo mostrar aquí, no lo voy a mostrar, porque no es objetivo del programa, el registro, de la propiedad, que entre ambos, poseen, en Fort Lauderdale, ahora, también sé que en Cuba, porque a este, Niklaus, porque además, es agente, del servicio secreto alemán, pero se imaginan, qué cosa, Machado Ventura, traigo inversionista, que es agente, del servicio secreto alemán, no sé si este señor, vino de, si está en Cuba, o nada más que vive en Fort Lauderdale, pero sé, que hay un señor, muy amigo, de Niklaus, que es, el que lo vigila, si es este mismo, yo no lo sé, porque si Niklaus, vive en Cuba, este, si es su amigo, pues puede vivir en Cuba, a Niklaus, lo vigila, ¿qué es que te pasa? Pon la foto, pon la foto del alemán, por favor, producción, que es más importante el alemán, porque la gente quiere verlo bien, como vive aquí, el hombre va y viene, es el dueño de la firma, la gente quiere empezar a, a llamar los senadores, ok, siga, 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 perdón, bien, entonces fíjense, Niklaus lo trae, Machado Ventura, trae a Niklaus, en el año 91, todas las inversiones de él, han sido con el MinBus, señor que tiene residencia en Cuba, que tiene residencia en Estados Unidos, y una propiedad que posee, he visto los registros de propiedad, con su amigo, que eso no es ningún delito, pero también sé, no tengo el nombre, hay un homosexual que trabaja para la seguridad del Estado, no puedo decir que sea este señor, que mostré previamente, porque ese sí sé que, que tiene residencia en Fort Lauderdale, o es otro, entonces la seguridad del Estado, fíjense, María Victoria es agente de la seguridad del Estado, que se supone que haga su trabajo, ella en lugar de vigilar, o chequear, o supervisar a Niklaus, se empata con él, en el 2016, logra, que su hija emigre, con su esposo, la hija no sé si es de la seguridad del Estado, el hijo, el esposo, o sea, el yerno de María Victoria, Ariel David Lugo García, si es de la seguridad del Estado, y está instalado con todo su gente, no está la foto, no está la foto, no está, no, David Lugo, no, 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 porque eso fue de la otra directa de la familia, bueno, a lo que voy, entonces, María Victoria, que podría estar supervisando, que hasta ese señor, que es conocido, que es del servicio secreto alemán, y lo trajo Machado Ventura, qué seguridad del Estado más mierda hay en Cuba, que no lo supervisa, o si lo supervisa, es María Victoria, que él le da coimas, o sea, propinas, o como sea, pago por su servicio, se lo deposita en Suiza, va a vender la casa, que se la robó, la mitad que le correspondía a los hijos de Fidelito, y la va a vender con la anuencia de Liz Cuesta, la esposa de Díaz Canel, y este señor la va a comprar, pero a su vez este señor, como vive en Cuba, y es gay, no es nada malo ser gay, el que quiera ser gay, que sea gay, a mí no me interesa, pero que la seguridad del Estado, tiene un hombre, próximo, a este señor, que lo vigila, bien, entonces, eso es lo que sé de María Victoria, pero ahora vamos a empezar, si quieren, empezamos con Machado Ventura, ahora, permíteme doctor, Machado Ventura, esta María Victoria, ¿quién se dice del país? Bueno, yo no sé si piensa irse del país, todo lo tiene preparado, porque si tiene, la única hija, con el esposo, y los dos nietos en Miami, que ella viene frecuentemente, porque tiene visa por cinco años, con pasaporte cubano, escuchen esto, escuchen esto, ¿cómo es? Ella viene, ella viene a Estados Unidos, sí, sí, ¿cómo no? Bueno, no sé cuánto, bueno, ¿verdad? Sí, sí, la hija está, no, pero espérense, espérense, que hay algo más, cuando ella viene, se lleva a sus dos nietos para Cuba, y los lleva a la casa, que se quedó, que el gobierno del señor Raúl Castro, le permitió que se quedara con ella, y que los, los, eh, ayudantes de Raúl Castro, le, le sugirieron con fuerza a su hijo, que no litigaran, entonces se quedó con la casa, se quedó con el carro, el reloj, el dinero, se quedó con todo, la va a vender, Liz Cuesta, le, le dice que no hay problema, o sea, Liz Cuesta no tiene ninguna autorización para eso, pero, y entonces, este, es la primera dama, sí, sí, pero quiero decir, ella no firma un papel de que puedes vender la casa, además, ¿a quién se la va a vender? no sé, pero, Niclau es el que va a pagar, ¿y a dónde irán los 2,5 millones? Bueno, se supone que una cuenta de María Victoria Barreiro, que es agente de la seguridad del Estado, entonces, fíjense, ella que es de la seguridad del Estado, que debiera estar, chequeando, digo yo, a Niclau, ella pacta con Niclau, y Niclau le da propinas, y se las pone en Suiza, ella va a vender la casa, con la novencia de Luis Cuesta, ella, se va a agenciar los 2,5 millones, o sea, yo no puedo decir, viene en tal fecha, yo no lo sé, pero si está vendiendo la casa, si tiene todo, y la hija, y el yerno, fueron instalados por Niclau en el 2015, 2016, aquí, entonces, pero Niclau tiene, allá en Cuba, no sé si es este mismo chico, yo mostré ahí, o es otro, es su pareja en Cuba, doctor, porque María Victoria, tiene visa, si es ciudadana española, y puede entrar aquí, no, 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 un momentico, un momentico, pero es que, yo te voy a decir, cómo viajan los agentes, Carlos, los agentes viajan, los agentes de nivel, como hay una coronela, viajan con varios, están preguntando, estaban preguntando, claro, estaban preguntando, sí, diga, 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 diga usted, diga usted, entonces, ella, viaja con pasaporte cubano, con visa americana, ¿quién le dio la visa americana? Bueno, habría que preguntarle, el Departamento de Estado, están haciendo comentarios en el chat, pero a mí no me importa, a mí no me interesa, no, 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 están preguntando eso, bueno, esa es una buena pregunta, ya está claro, ya está claro eso, no, no, esa es una buena pregunta, ella sale de Cuba, como todos los que hemos nacido en Cuba, tenemos que salir con pasaporte cubano, y ya sale de Cuba, un pasaporte cubano, pero para viajar a Estados Unidos necesita visa, ¿qué pasa? Si ella mostrará el pasaporte español, y el esta, el permiso que se saca, no tendría que tener visa, pero ¿por qué ella saca visa? Pues no lo sé, quizás le conviene, para entrar y salir como cubana, es una conveniencia de su labor, segurosa, y corrupta. En un momento determinado, se puede quedar y aplicar a la ley, de ajuste cubano. Sí, pero fíjate cómo es la cosa, porque yo hice eso, yo vine de España, en el año 2004, fíjate esto, con mi pasaporte español, con una visa H1B, que era de trabajo, como pasaporte español, con mi hija, y mi esposa de aquel entonces, bueno, la hija sigue siendo la misma, la visa B4 de familiar, cuando tenía visa, teníamos visa por tres años, visa americana de trabajo yo, y ella es de familiar, cuando pasó un año, aplicamos por ajuste cubano, entonces, ella perfectamente puede hacer, ella entra en Estados Unidos, con el pasaporte cubano con visa, se queda, y ya, y si tiene que salir, sale y entra con el pasaporte español, las veces que le da la gana, tramita el esta y ya, es fácil, o sea, que eso es, es una cosa, como te pudiera decir, que yo no puedo demostrar, con evidencia, que ella se va a quedar, pero todo lo tiene preparado, la casa vendida, bueno, si la hija, si la hija está aquí, la familia está aquí, la nieta está aquí, oye, todos los caminos conducen, todos los caminos conducen, a Miami, a Roma, a Miami, a Miami, a Miami, bueno, entonces, toda esta cuestión, pues, nos conduce a Machado Ventura, vamos ahí, al bueno ahora, a Machado Ventura, a ver producción, vamos a poner a Machadito, a ver producción, producción ponga Machado, habla de Machado, a ver, habla de producción, busca Machado, sí, Machado, que está viejito, que ahora cumple 91 años, pero lo que le voy a sacar, yo de aquí es, mambo, chambo, ese señor, que ya tiene 90 años, fíjense, que se, Carlos, yo no te oigo, si dices algo, yo no te estoy oyendo, no, 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 hable, bien, ok, ok, entonces, este señor, que supuestamente está retirado, ahora, después de 20 años, sabemos, por qué trajo a Jürgen Niklaus, a ver, lo trajo con una cobertura, válida, para inversiones en la industria básica, que al final voy a decir, que es de los gases, del oxígeno, medicinal, y todo eso, ¿no? Y la empresa, la cual supuestamente, supuestamente, porque es el que figura, que representa Jürgen Niklaus, que se llama Green Holding Limited, registrada en Cuba con la Cámara de Comercio, es una firma que tiene su sede social en las Islas Vírgenes Británicas, que todo el mundo sabe, que es el paraíso fiscal, que es el paraíso fiscal, bien, entonces, Machado Ventura, trae a Niklaus, él empieza sus inversiones en la industria básica, y pone a su hijo, y pone a su hijo, Niklaus pone a como gerente, a Machadito, a Machadito, se llama Ernesto Machado Ferrandis, y lo tienen bien escondido, porque ustedes, ahí está, Green Bell Holding, ¿no ves? Dice representante de Jürgen Niklaus, excelente, pero el hombre que corta el bacalao es Ernesto Machado Ferrandis, Machadito, Machadito, que vive en casa de su papá, ese Machadito, no solamente está violando, Carla, porque tú debes saber, y aquí se ha hablado de eso, que las reglamentaciones de Acorec, la empresa contratadora, para personal que trabaja en firmas extranjeras, en los hoteles, tiene una restricción, que los familiares de dirigentes de primer nivel, no pueden trabajar, no ser gerente, no pueden trabajar en firmas extranjeras, este Machadito, no solamente es, trabaja en esa firma extranjera, no solamente es el gerente, él de facto, yo no sé en papeles, funciona como el dueño, Machadito viaja al lugar del mundo que le da la gana, Machadito, fíjense, yo investigué de Machadito, usted sabe que yo traigo aquí fotos de todo el mundo, con vergüenza para mí, que me jacto de buscar a la gente, y buscar y buscarlo en cuenta. Oye, ¿no sale mucha foto de Machadito? No, ninguna, no, ninguna, ninguna. El papá lo tiene bien trabajado. Espérate, 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 pero que hay un escándalo más grande. En el 2015, estamos hablando de hace seis años atrás, fueron las últimas noticias que salieron de Machadito, porque hubo escándalo. Este Machadito, él, bueno, fíjense a dónde llegó la cosa, de lo que les estoy diciendo, y eso sigue, que la gente de la seguridad del Estado, que atiende esa firma, donde está Niclaus, como el gran inversionista, está Machadito, como el dueño y señor, reportó todo lo que estaba ocurriendo. Machadito es adicto al dinero, y le gustan las muchachitas jóvenes, y no es que gustan las muchachitas jóvenes, es que son menores de edad. Ha habido, ha habido fiestas, ha habido fiestas, que se sabe que Machadito ha estado, con muchachitas menores de edad. Ahora, yo me pregunto, como dice Carlitos, yo me pregunto, la seguridad del Estado, que es la propia María Victoria, que me imagino que a ella no le toca supervisar a Niclaus, pero pacta con Niclaus, pacta que le dé propinas, por conseguirle contactos y entrevistas, financia la instalación de la hija de ella, con el esposo, que también es de la seguridad del Estado, este señor, se sabe, es casi que público, que es del servicio secreto alemán. Entonces, ¿cómo es posible? Primero, un miembro de la seguridad del Estado, como directora, pacta en negocios ilícitos, con este señor, va a vender la casa, le va a poner el dinero afuera. Machado, Trani, Claus, a los pocos años, hubo un escándalo muy grande, porque el agente de la seguridad del Estado, que supervisa esa firma, que atiende esa firma, Greenbelt Holding, reportó lo que estaba ocurriendo allí. Y se estaba en el 2015, es la última noticia que obtuve, más nunca, de Machadito no he encontrado fotos, no he encontrado fotos, pero además que no he encontrado fotos, no volvió a salir más ninguna noticia. Y dos, que encontré, cuando le di a Link, Link cortado, como acuerdo con otra investigación que hice. O sea, no hay huellas en el internet de Machadito más. ¿Por qué? Porque eso tiene que haber llegado Alejandro Castro, ahí vienen los Castro. Alejandro Castro, que es el súper agente, el súper seguroso, el agente de la seguridad del Estado, que atendía Greenbelt Holdings, de la cual, ni Claus es el dueño, es el inversionista, pero que ha puesto, porque le ha pagado, ese, le ha pagado, ni Claus, a Machado Ventura, que lo haya traído, poniendo al hijo. Entonces, ¿qué pasó con el informe que en el 2015 le pasaron a Alejandro Castro? Ah, no, no pasó nada. Machadito sigue haciendo de la suya. Pero fíjate, Carlos, ahora vamos a decir una cosa de Machado. Aunque alguna gente que no le guste, que hable de la sexualidad, pero es una cosa que es real, que es real. Fíjense, antes de entrar en Barbarita, ponme ahí la foto de tres de las amantes de Machado Ventura. A ver, producción, esto es importante, que los cuadros del partido vean al impoluto del partido, lo corrupto que es, el esquema financiero que ha armado, y lo depravado que es Machado Ventura, porque es un depravado. Yo después voy a decir, cuando lleguemos a Barbarita, yo también voy a hablar de Barbarita y de Machado Ventura. Machado es uno de los tipos más crueles de la nomenclatura cubana. Cruel con los demás, pero con su hijo no es cruel, ni con Niclado es cruel, ni con él mismo es cruel. Claro, es del partido, le puede haber producción. ¿Qué pasó con Machado, con las programantes de Machado? Yo sigo adelante. Voy a mencionar a las tres, a las tres. La primera conocida de la cual encontré información es Barbarita Castillo, que era ministra del Mincín. Vamos a dejarla de última de eso, doctor. Vamos a dejarla de última. Para hablar con usted, con un de ella, por favor. bien. También estuvo una tal, creo que se llama, a ver, les voy a buscar el nombre aquí, Huerta, su apellida, Elsa, espérense un momento. Espérense un momento aquí. Ajá. Ok. Producción que pasa con la foto, no puede subirla. Sí, bueno, bien, una señora que era la primera secretaria, oigan esto, primera secretaria del partido en Cienfuegos, no solamente fue amante de Machado Ventura, el señor Machado Ventura, el impoluto del partido, el cuadro estalinista más, esa es, a ver, esa señora, cuando vivía con Machado Ventura, de amante, era la primera secretaria del partido en Cienfuegos, y él le regaló una casa, él le regaló una casa, ¿cómo, cómo el señor tan vertical, partido, regala casas? pero fíjense, Yadira García, fíjense, cuando Marcos Portal, tengo que mencionar Marcos Portal, porque en todo esto de Minbaz, fíjense que Fidelito trabajaba, desde el 93 o 94, que yo me encontré con él, lo conocí, nos hicimos amigos, trabajaba en Minbaz, era especialista de ciencia y técnica, en esa época, era el ministro Marcos Portal, Yadira García, ya era, ya Niclaus, fíjense, Niclaus llega a Cuba, en el 91, hace 20 años que está allí, y en el 95, se instala en Fort Lauderdale, entonces, a Marcos Portal, lo quitan, en ese periodo, que Marcos Portal, era ministro de Industria Básica, y ya venían caminando, las inversiones, de Niclaus, y ponen a Yadira, ministra, ministra del Minbaz, pues el señor Machado, que era el equipo de apoyo de Fidelito, del que de coordinación, apoyo al comandante en jefe, del equipo de coordinación, apoyo al comandante en jefe, salió para ministra del Minbaz, pues esa señora, ministra del Minbaz, no fue primera secretaria de Matanza, no, también, y ahí pasó a ministra, exactamente, 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 el grupo de apoyo fue primera secretaria del partido de Matanza, yo la conocí, ella iba al CENIC, cuando era el grupo de apoyo, y entonces, ella, ministra del Minbaz, vamos a ver, aquí no estamos vigilando el órgano sexual, ya muy viejo e inútil, después vamos a mostrar ahí, todas las medicinas, y todo eso, las inyecciones, que se ponía ese señor y demás, pero es que, se acostó con la ministra del Minbaz, sin que Carlos Digo, lo dejáramos para después, se acostó con la ministra del Minbaz, se acostó con la primera secretaria del partido en Cienfuegos, entonces, él iba como que coleccionando a las mujeres, que estaban en las posiciones más altas en Cuba, entonces, él, él, él sí puede tener amantes, como Fidel las tenía, pero Fidel no es el de esta directa, él sí puede tener amantes, pero amantes de cosas que las paga el Estado, y regala casas del Estado, ponme ahí, porque un señor, que ahora tiene 91, cumple en octubre, hace 20 años, tenía 70, ya a los 70 años, no se está muy, qué sé yo, ponme ahí, la medicina y las inyecciones, que se inyectaba, el señor Machado, que se la compraba el MinSAP, en el exterior, ponme ahí la medicina, y el agente Otto, le buscaba mucha medicina, cuando iba al exterior, a todos ellos, bien producción, entonces yo voy a ir hablando, esto es un producto, esto es un producto, que es ese, Caberjet, este es un producto superior, porque el que tenga necesidad de él, se inyecta en el pene, ponme ahí también el esquema, de la inyección en el pene, porque voy a decir, lo que le pasó a Machado Ventura, con las inyecciones, esas inyecciones, esas inyecciones, al señor, un comentario, no voy a mencionar el nombre, a un señor, que una vez le llamé Ciberclaria, que se molestó mucho, sigue haciendo su trabajo, a Ciberclaria, bueno ahí tienen, la sección transversal del pene, entonces fíjense que ahí, dice a la izquierda, do not inject near these areas, que son la parte de abajo del miembro, y la parte de arriba, pues el señor Machado Ventura, en su obsesión de sexo, se inyectó por arriba, no por los lados como indica él, y por poco pierde su juguetico, en la clínica de 43, lo tuvieron que atender, bueno aquello fue un escándalo, porque esas medicinas, se las compraba, la dirección de relaciones internacionales, el Minsap, en el extranjero, esto llegó a oídos de Raúl Castro, y bueno ya esto es una cosa que, el que se acuesta con quien le dé la gana, pero varias ministras, regalando casas, y el hijo, ahí navando en dinero, y ni clavos con la otra, que es de la seguridad del estado, y la denuncia del pobre agente, que atendía Green Bell Holding, no sube y sube Alejandro, pero Alejandro no hace nada, mire, como dice la yuca, la yuca es para que esté tiesa, miren ahí, obviamente el pene no aparece, ahí está la inyección, y la yuca siempre tiene, es el que atendía tanto a la agricultura, pues el señor, si por poco pierde el pene, en la clínica de 43, vaya inclusive voy a decir una cosa más, para que se vea, a qué grado de, depravación, que el estado, el estado le compra estas medicinas, pues saben quién se las compra ahora, porque se sigue inyectando, saben quién se las compra ahora, su hijito Machadito, que viaja al país, que le da la gana con el dinero, este hijo Machadito, y esto si es una noticia, una noticia, que yo no la puedo confirmar, que él ha hasta chantajeado, a inversionistas extranjeros, para que le den dinero Machadito, el hijo, y una vez lo llamaron a contar, porque ya parece que son unas cosas escandalosas, están las noticias en el internet, de periodistas con nombre y apellido, y a él no le importaba nada, o no que tu padre, que entonces parece que alguien, que lo atendió de la seguridad, que se yo, le fue a hablar, y dice a mí no me importa, yo aquí soy el que mando, y hago lo que me da la gana, que hagan lo que les dé la gana, lo que hizo mi padre, a mí no me interesa, y ese señor, vive en casa de su papá, me van a decir a mí, que Machadito Aventura, que traje a Johnny Klaus, que es el compinche de María Victoria, que hace las inversiones en el MinBus, porque él es el que tiene que ver, Machadito y Klaus con los gases medicinales, entre ellos el oxígeno medicinal, entonces, Machadito hace lo que le da la gana, porque es Machado Aventura, él se acuesta con cuantas ministras, el secretario del partido tiene, él se inyecta su juguetico, hasta se inyectaba mal, que por poco lo pierde, y eso no lo sabe Alejandro Castro, no lo sabe Raúl Castro, no sabe nada, pues mira, si no saben, si lo saben, son tremendos degenerados, y corruptos, y abusadores, y si no lo saben, son unos incompetentes, así que, por corruptos y degenerados, hay que quitarlos, y si son incompetentes, que no saben lo que anda haciendo Machado, y Machado no sabe lo que anda haciendo su hijo, hay que quitarlos a todos, por eso el país está como está, porque en eso, en eso emplean el dinero, ahora vamos para Castillo, si quiere, si va para Castillo, como no, si, va para Castillo, que fue la foto que te mandé de última, productor, si, para hablar de esta señora, que pasó, porque Machado es un corrupto, a veces el productor la pone, va para Castillo, que fue directora del poligráfico Grama, fue miembro del comité central del partido, fue la ministra de Comercio Interior, la que creó la doña Yuya, que cuando crea la doña Yuya, la cadena de red doña Yuya, crea un esquema financiero, de corrupción, donde fue aquello, un desbarajuste, fue la ministra del Comercio Interior, la que tenía que ver con toda, la alimentación de los cubanos, que todo lo que llegaba a la bodega, pues ella sabe, casi tronada ahí, Fidel la saca, pero las cosas que pasan en Cuba, Fermín de la Fuente, amigo del chavo, va para Castillo, da un explote, pero da un explote, y para en Venezuela, para en Venezuela, como asesora, de los venezolanos, para Pedeval, la esto de petróleo, de alimentación, ¿qué pasó con Pedeval? Que ella, con este que ando huyendo, que no me acuerdo su nombre, de Venezuela, que era el director, de PDVSA, en este esquema de Pedeval, ella, se robó, millones de dólares, de los venezolanos, de Venezuela, de la empresa Pedeval, donde también llegó, hizo un esquema, de corrupción, en este esquema, de corrupción, Bárbara Castillo, Bárbara Castillo, amante, a voces, que lo sabía todo el mundo, hasta la mujer, hasta la mujer de Machado, discutía con Machado Ventura, porque era la amante, de Machado, y lo más lindo, que Machado Ventura, y ella, tenían relaciones sexuales, en la oficina, de Machado Ventura, en las tardes, noches, o los fines de semana, sábado, que Machado llegaba, al comité central del partido, y ahí, era el motel, de Machado Ventura, con ella, en la oficina, de Machado Ventura, Bárbara Castillo, tiene que salir huyendo, de Venezuela, pero no sale, sale para Cuba, no sale para ningún otro país, sale para Cuba, Maduro, le pide, le habla con Raúl Castro, de lo que está sucediendo, con Bárbara Castillo, y Raúl Castro, y Machado Ventura, pararon toda la persecución, de la fiscalía venezolana, y ella, donde está el dinero, los millones de dólares, que ella se robó, de Venezuela, de Venezuela, bueno, debe estar, repartido, entre ella, y una cuenta, de Machado Ventura, que Machado, seguro lo dijo a Raúl, oye, eh, general, esto, tú sabes cómo es esto, porque es una mafia, que se cuida en las espaldas, esta mafia comunista, y Bárbara Castillo, está en Cuba, que es, una mujer, que está huyendo, de la justicia, de los hermanos, venezolanos, del, del chavismo, y ahí tenemos, el resultado, a Ramírez, gracias, era Ramírez, el director de PDVSA, no sé si se llamaba, Carlos Ramírez, pero era, era Ramírez, el director de, está en Italia, él, bueno, mira qué casualidad, fíjense qué casualidad, el experimento de la fuente, sí, eh, la, todo en Europa, eh, la firma de Machadito, con los europeos, con este Niclaus, ella tiene, Ramírez está en Italia, de Italia viene, la harina y la comida de la casa, de la firma de, de la mujer de, de Fidelito, estamos viendo un esquema, un esquema financiero, de estos corruptos, que son militantes del partido comunista cubano, que es la condición que tienen, para ser ladrones, ser miembro del comité central del partido, tener un puesto alto en el país, para poder ser ladrón, porque los ladrones del país, no es la oposición cubana, no es el pueblo que sale el 11 de julio, a pedir, y a aclamar libertad, por hambre, por necesidades, por falta de libertad, no, 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 son ellos los que han extintado el poder, el poder absoluto, ellos y su familia, ellos y su familia, ahí está el descarado de este, a ver Fermín. Ah, bien, disculpa, mira, ahí tiene, fíjense, fíjense, el detalle, ese señor, si es que se le puede llamar señor, corrupto, degenerado, abusador, él va, a lucir sus guayaberas, de manga larga, o sus camisas, de, de manga larga, de marcas, de marcas, de marcas, sí, sí, entonces, eso es una, ponme otras fotos de Machado que hay ahí, la que está con Raúl, la que está con Raúl, Rafael Ramírez, el director de PDV, esa gracia, gracias a su barga, ese mismo, Rafael Ramírez, robó con Bárbara Capillo, millones de dólares de Venezuela, bueno, bien, pero todo lo que me encanta, ya está ahí, ya está ahí, así ya, héroe de la República de Cuba, héroe de la República de Cuba, no sé qué grado, serán de comandante, de general, da igual, él es comandante, entonces, pero el que le pone, fíjense, el que le pone los grados a Machado, corrupto, en complicidad con un agente del servicio secreto alemán, que lo trae, y entonces, el pago por tarera de alemán, es que hace a su hijo Machadito, un hombre muy rico, y muy poderoso en Cuba, que anda con cuantaministra, que regala casas, que se inyecta el pene con, con inyecciones traídas del, de México, sí, 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 y por poco lo pierde, hay un reporte de una enfermera de la clínica 43, donde describe lo que le pasó al, al juguetico de Machado Ventura, entonces, ¿quién lo supervisa? Oh, el general de ejército, como era el segundo secretario del partido, lo supervisa él, y quién supervisa, por la seguridad, a María Victoria, a Niclaus, a Machadito, Alejandro Castro, entonces, las corrupciones, y los, las tratativas, con, eh, agentes de la seguridad extranjera, de Machado, de Machadito, su hijo, de María Victoria, es que Alejandro Castro, vamos a ver, ¿qué hace Alejandro? además de escribir supuestos libros, y tener una novia, o veinte, treinta años más joven que él, porque esto todo, se buscan las novias, más jovencitas, claro, entonces, mira ahí, Raúl Castro, bueno, Raúl, Raúl, Raúl está con la periodista, ¿no? Sí, ahí voy, mira, yo voy a decir una cosa, antes de volver a Niclaus otra vez, fíjense, el partido es la fuerza dirigente de la sociedad, y en el partido, se supone que manda el comité central, y en el comité central, está el buro político, el buro político están los generales, y entre ellos, entre ellos, Alejandro y Raúl, ¿quién supervisa a Raúl? Nadie, nadie, porque Raúl es el dueño de Cuba, pero si, si miren todo lo que hace Machado y Machadito y María Victoria, no les pasa nada, ¿qué hace Alejandro Castro, Espín, qué hace con todo esto, qué hace, si, si lo sabe, es otro corrupto, que lo sabemos que, si lo sabe, si lo sabe, y si, si, pero Carlos, para llevar todo al extremo, si lo saben, son corruptos, igualmente, y si no lo saben, son incompetentes, entonces, ¿qué, qué sacrificio del pueblo? Porque es descarado Díaz-Canel, pero miren, hay algo más sobre Niclaus, ustedes, bueno, ya habíamos dicho, que ningún cubano, hijo de dirigente de primer nivel, puede trabajar en las firmas extranjeras, Machadito no solamente trabaja allí, no solamente es hered, es prácticamente el dueño, amparado por Niclaus, ¿quién trajo a Niclaus? lo trajo, Raúl Castro, Machado, miren, perdón, lo trajo Machado, disculpen, me equivoqué, y no será que Niclaus, esta es la pantalla, doctor, de la corrupción de Machado Ventura, y del dinero de Machado, no será el prestanombre de Machado Ventura, alegadamente, eso yo no lo sé, lo que sí sé, es que el que trajo de Alemania a Niclaus, en el 91, fue Raúl Castro, y qué casualidad, que ahora el hijo de Machado Ventura es rico, y Machado regala casi, y Machado regala todo, y María Victoria, mire, yo quiero hacer una corrección aquí, de algo que dije, no corrección de contenido, porque todo lo que digo yo aquí es verdad, cuando hablé de la homosexualidad de Niclaus, que hoy día no es nada malo decirte a alguien homosexual, ¿no?, lo dije, porque sea su amigo, Dino Dutzi, que está en Forlao, o sea en La Habana, en La Habana, hay un agente de la seguridad del Estado, que se acuesta con Niclaus, o sea, fíjense a qué punto, de depravación, llega la seguridad del Estado, que un agente de la seguridad del Estado, se acuesta con el inversionista extranjero, y Machado Ventura con las ministras, y el hijo con no sé, y el hijo con las menores de edad, bueno, es una cosa asquerosa, y esta gente habla de revolución, pero voy a decir algo más, Carlito, algo, algo que algunos no saben, pero yo sí lo sé, ¿saben quién es el que lleva los negocios de la Mercedes en Cuba? Alex Castro. Ángel, Ángel, Ángelito, Ángel, el más chiquito de Fidel. ¿Es Ángel, no es Alex? No, Ángel Castro. Bueno, Ángel, uno de ellos. Ángel, 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 Ángelito, Ángelito, el más chiquito de Fidel. El más chiquito de Fidel. Bien, Ángel, no sabía, me equivoqué en eso, me equivoqué, bien, entonces, fíjense, Ángel Castro, lleva la Mercedes, ven, que pertenece a la, que pertenece, de la Chrysler, que pertenece a la Chrysler, porque la Chrysler la dueña, no, la Chrysler la dueña a la Mercedes-Benz, con la Chrysler compró Mercedes-Benz. Carlos, tú lo dijiste en otro programa, yo no me acordaba de eso, pero hablo de la Mercedes-Benz porque la tecnología es alemana, entonces, fíjense, ¿saben ustedes que los hijos de Fidel Castro sí pueden tener negocios privados? Y miren, nada más que hay dos personas en Cuba que tienen sus negocios propios, que no son Castro, uno es Ernesto Machado Ferrandi, Machadito, y el otro es Luis Alberto Rodríguez López, López Calleja. Eso sí pueden tener negocios, eso sí pueden tener negocios. Ah, una cosa se me olvidó de María Victoria, se me había olvidado decírselos, y esto que voy a decir ahora me lo dijo a mí Fidelito, en paz descanse, María Victoria tiene o tenía conexión telefónica con Dalia Soto del Valle, Fidelito una vez vio llamada de punto cero, yo no sé lo que pasó, pero yo vi que puso una cara así, y entonces con el tiempo, una vez muy discretamente, digo, oye, ¿pero qué te pasó? Dice, no, no, que hay unas llamadas ahí extrañas, ¿pero cómo que extrañas? Bueno, él me lo dijo, como se dicen las cosas, sin decírselo. Él vio que estando casada con ella, María Victoria se comunicaba con Dalia Soto del Valle, mire, esa es la casa, esa es la casa, que ella va a vender, está vendiendo, no le fuimos delante, Carlos, no le fuimos delante, yo cuando, o sea, ya lo de Liz Cuesta, Canel, todo eso, Niclao, el oxígeno, ok, 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 bien, Machadito, ah, sí, no, una cosita última que iba a decir aquí, el compañero de la seguridad, esto es del 2015, el compañero de la seguridad del Estado que atiende el caso de Machadito, ¿no?, está en Ascuas, sin otra opción que pasar la información al coronel Alejandro Castro Espín a fin de que llegue Raúl Castro, la seriedad del asunto es que está involucrado el tercer orden, el tercer hombre del régimen, Machado Ventura, un octogenario de línea dura y confianza sobre todo de los cuastos, y prevalece el criterio de cazaviendas desde que su hijo Machadito haga y deshaga, como jactarse en público de tener fondos depositados en bancos extranjeros, así como viajar al exterior cuando le da la gana. ¿En qué quedó? Han pasado seis años. ¿En qué quedó el informe que se hizo a la seguridad de Alejandro? ¿Qué hizo Alejandro? Nada. El mismo informe que cuando de Canel en Las Villas, que tenía la seguridad del Estado, la contrainteligencia de Canel, había uno, según el mayor Vladimir que pasó por aquí, por la directa, que el señor Díaz Canel, la seguridad le tenía un informe porque tenemos, nosotros, para ocupar los cargos, entiendan esto, amigos, para ocupar los cargos del Partido Comunista, en el Comité Central del Partido Un Ministro o ser del Buro Político, algo, pasan primero por el filtro de la seguridad del Estado. Todo el mundo está sobre los ojos, están bajo la supervisión de la seguridad del Estado. Quiere decir que la seguridad del Estado te va dando un seguimiento al cuadro del partido en la provincia, en el municipio, y es la que te va dando el visto bueno porque te está investigando todo. Cuando Díaz Canel era el primer secretario de Las Villas, había una serie de problemitas y de puntos que se sacaron a Díaz Canel. Entre eso, la participación de Díaz Canel en fiestas de LGTB, esto, de Transverti, muy seguido, y que tenía en la nómina del Partido Comunista algunos cuadros que eran homosexuales, que estaban dentro del closet, que no habían salido del closet. Cuando ya estaba el informe listo para ser llevado al alto mando del Ministerio del Interior, se aparece un general de La Habana, del Minin, discenderme en el expediente y esto se cerró aquí y esto se acabó aquí. De aquí ni una palabra a nadie y esto es caso muerto. Órdenes de arriba y se llevaron el expediente de Díaz Canel para La Habana. Quiere decir que toda esta gente siempre está bajo la supervisión de la seguridad del Estado, de la Constitución de la inteligencia cubana. Ahora lo que me llama la atención es la llamada, como dice Fidelito, que lo dijo usted, de Dalia Soto del Valle cuando Fidelito no podía entrar a punto cero. Ningún hijo de Fidel fuera de Dalia Soto del Valle no podía entrar a punto cero. No podían entrar los hijos, los hijos de Raúl no podían entrar a punto cero tampoco. Disculpa, Carlos, yo no lo dije intencionalmente porque yo estaba seguro que tú le ibas a decir. Fidelito no podía entrar a punto cero. ¿Qué hacía Dalia Soto del Valle llamando a Mario Victoria? Porque el delito tenía el enemigo en la cama. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, doctor, cuando estamos hablando del plan de fuga de los dirigentes cubanos, los dirigentes cubanos, yo me acuerdo que una vez estábamos jugando la parte de atrás que hace Fidel Castro. Hay un terreno, hay un punto cero, donde los hijos de Fidel les gustaba jugar béisbol, ahí jugaban pelotas en ese terreno. Y yo hice buena amistad por el béisbol, tenía buena amistad y viajaba mucho con él a Varadero, con Antonio, con el médico, gracias a que a mí me gustaba la pelota. Un día, el compa, entonces íbamos así los compas, él tenía en el cuarto de arriba, él tenía su todo, tenía los cuartos arriba, menos Ali y Aleixi, que tenían los cuartos de abajo, que Dalia les preparó, les mandó a hacer un esfix a cada uno porque Dalia, como ellos se casaron, mira esto, Dalia les prohibió a los casados que no podían tener los servicios de la casa si querían cocinar y querían fregarse de lavar la ropa de este Antonio. Tenían que lavar la ropa ellos, no la empleada de la casa, las mujeres de Aleixi el mayor, que es la mamá de Sandro y Alex, que el gordo que pusimos ahorita, que era el papá de Dalí, una de las nietas preferidas, el difunto Fidel Castro que vivía ahí, que nació ahí, Dalí le hizo un esfixi. Antonio tenía el cuarto, en los cuartos arriba, pero al final de la casa, donde daba arriba de la cocina, pero Antonio tenía algo peculiar, que el cuarto tenía una escalera por fuera de la casa esta de hierro y él entraba por ahí, ahí entraba la novia escondido, su cuarto daba ahí y él me dice un día, compa, súbeme al cuarto y búscame mi guante y las guantillas mías y yo subo y veo arriba de la cama del pasaporte español. Yo veo el pasaporte español de él, su pasaporte decía de la Comunidad Económica Europea, nacionalidad, sí, bueno, ahí lo tenía ahí y yo, coño, español este pasaporte. Yo estamos viendo lo que pasaba ahí en la casa de Fidel Castro con los hijos que no dejaban entrar Dalia a ningún familiar de Raúl Castro, era muy celosa Dalia y me llamó la atención esa llamada de Dalia a Fidelito, a Fidel Castro y a la palabra. No, 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 disculpa Carlos, no, ella no, no llamó a Fidelito a María Victoria y Fidelito vio las llamadas. Qué extraño está eso, porque es muy extraño, es muy extraño. Ahora, cuando yo veo los pasaportes del hijo de Fidel Castro, doctor, yo me doy cuenta que ellos tienen un plan, un plan de escape. Los hijos, ellos tienen que lanzar la vida a los hijos y a los nietos. De hecho, hay unos problemitas ahí porque la mamá de Sandro está fuera del país. Ella está fuera del país, ella ha reclamado que Sandro vaya y no han dejado salir a Sandro, Dalia y Alejandro no han dejado salir a Sandro fuera del país. sin embargo, el hijo de Antonio, el médico, sí está bastante tiempo fuera del país, ya que él es modelo de esta que fue a actuar. ¿Quién fue la modelo? Chanel. El modelo de Chanel, pero este muchacho, según una fuente mía, tiene un negocio de paro y renta en España de fiestas muy grandísimas y que a él le cogieron unos euros en efectivo, más de la cantidad que tenía que tener una persona y le cogieron por lo sueltar un rápido a este señor, a este muchachito que es el modelo de Chanel. Estamos dando cuenta, doctor, que todos estos familiares de los dirigentes en Cuba están, este, ese es el nieto de Fidel, ese es el nieto de Fidel Castro, gracias por opción. Entonces, estos muchachos y toda esta familia, doctor, han hecho, hay algo en común que usted ha tocado. Cuando usted habla de la familia de María Victoria que está aquí, pero si usted ve y viene a Miami o fuera de Miami en los Estados Unidos, hay hijos, aquí están los hijos del Furry, aquí hay un hijo del Furry, aquí están hijos de dirigentes cubanos, hasta la hija de Murillo, fue una de las últimas que llegó, llegó aquí. ¿Qué pasa? Un hijo de Ramiro también creo, Un hijo de Ramiro. Ramiro sí, hace años se fue, pero las relaciones con él y Ramiro no estaban muy buenas, hace años se fue. Pero, ¿qué ha pasado con estos últimos tiempos, doctor? Que estos dirigentes del país han sacado a cuenta gota a sus familiares y los establecen en Estados Unidos, como usted dijo una vez, que la familia de la mujer de los López Levy fue, ¿no? Que usted dijo, usted habló de los López Levy que nunca, que nunca, que siempre están radicando fuera del país. Sí, los López Calleja, los López Calleja. Perdón, perdón, los López Calleja. Están fuera del país, lo vemos, que están guías con muchos de sus familiares, están fuera del país. Ahora, ¿qué hacen todos estos tipos? Han sacado a sus familiares con distintas, con distintas fachadas, distintas empresas, a que manejen negocios fuera del país para que, para que ellos tengan garantizado su futuro. Es lo que yo te quiero. Carlos, que te interrumpa. Por ejemplo, no puedo decir al día de hoy, pero antes de ocurrir las protestas del 11 de julio, los, uno, dos, tres, cuatro, sí, los cuatro hijos de Mariela Castro estaban en Italia. Ya. Se sabe que ellos van y vienen porque ellos tienen, hay uno, hay uno que es hijo de un guerrillero chileno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se ha apellido Gutiérrez, Gutiérrez Castro, creo que es una muchacha, ese tiene pasaporte, bueno, cubano obviamente y chileno y los hijos de Mariela con Paolo Titolo, todos tienen nacionalidad italiana. Bueno, y por ahí un video que parece que Raúl estaba en borrachera, estaba con un americano en la vida loca de Raúl, así le pusieron por ahí, que él le trata de tocar las nalgas a una miliciana del ejército, una oficial del ejército en Guantánamo, no sé tú la viste, que él andaba ese día con un americano y con todos los generales de cuerpo de ejército que le reían la gracia y Raúl Castro le dice a él, yo no tengo problema, el día de mañana yo me voy para España porque yo soy ciudadano español. Raúl Castro en ese documental que puso el periodista norteamericano, gracias, que rico, ya un poquito, el periodista norteamericano, Raúl Castro digo eso que se burló de los senos de Vilma, en la oficina de Vilma, ¿te acuerdas? A ese documental está que Raúl saca una muñeca con unos senos y se burla de Vilma Spinn. Estos tipos han preparado, han tenido 60 años para ir preparándose, doctor Fermín de la Fuente, para ir preparando su esquema financiero fuera de Cuba porque ellos aprendieron, el doctor se fue, tocó algo y se fue el doctor, vamos a ver, se vuelve a entrar. Ellos aprendieron de los errores de los demás países del mundo, amigos, y ellos se adelantaron a esto. Se adelantaron porque recuerden que yo lo hemos dicho, lo ha dicho el doctor León, lo hemos dicho todo, Fidel Castro ya en el 26 de julio, ya Fidel Castro dejó gente aquí del 26 de julio en Miami y está en triunfar. Y después que el triunfó, que empezaron a salir las olas de cubanos, cuando Fidel Castro recoge el oro y la plata en el país en los años 80, mucho de ese oro y la plata se viene a establecer en el sur de la Florida para joyerías del castrismo. Estamos viendo que el castrismo siempre usado y él sabe que el sur de los Estados Unidos, el sur de Miami, vive la gran en comunidades de cubanos y él crea las necesidades. Él te da las necesidades. Ahí está, el doctor. Súbelo. Las necesidades que tú no puedes, la necesidad del pueblo cubano, él te las pone en un sistema de tiendas en Miami para que tú compres los uniformes, compres todo. No digo que las tiendas, estoy diciendo alegadamente pueden haberles tiendas y negocios que en Cuba no hay uniformes para niños escolares, pero en Miami existe y todo lo que tú quieras ir para Cuba de pacotillas, él crea una serie de negocios, lo digo todo, hay que identificar los cuales son donde tú vas, compras con tu dinero una gran pacotilla, la van para Cuba y al final todo eso va para el dinero del castrismo porque el castrismo tiene testaferro, el castrismo tiene testaferro fuera de Cuba. ¿Dónde es esa tienda? Miren, esa tienda en los Estados Unidos. Imagínese usted. Yo los vi, disculpa Carlos, yo los vi una vez en el año creo que fue 2010, algo así, yo los vi en Ñoque barato en Miami, yo vi los uniformes de la primaria cubana. Yo no quiero decir que nosotros no queremos decir que esta tienda sea eso, pero mira como esta tienda tiene los uniformes de Cuba, donde en Cuba no lo hay, entonces tú lo resuelves ahí, Fermín de la Fuente. Es lo que todavía nosotros no entendemos, es que cuando tú tienes necesidad de ver un cabaret, ver una orquesta cubana, te la traen de Cuba y te la pones en el cabaret. Y hay testaferros del castrismo que hablen locales, ¿me entiendes, Fermín? Hablen locales donde se van a encantar estas orquestas. Lo dicho, alegadamente, hay locales que son de la gente del castrismo, testaferros del castrismo, que el castrismo le da dinero para que abran sus negocios aquí. Eso Fidel lo supo muy bien. Eso lo hizo el de Corea del Norte. Tiene un esquema de financiación parecido al cubano. El Kim de Corea del Norte tiene un sistema de trabajadores que los explotan, sistema de ventas de tiendas en el mundo entero, porque es la forma de recaudar dinero para ellos, no para el pueblo, para ellos. Entonces estamos viendo con esta exposición de usted que ha estado buenísimo. Por mi parte, hay algo que quiero decir que es relacionado con el Mimbá. Porque fíjense, si en todo esto... Queremos decirle el doctor Fermín de la Fuente y yo que no estamos diciendo que el Ñoque barato es de esta tienda. No, no, yo digo... No, no, yo dije que yo en el 2010 los vi en Ñoque barato. Mira, ¿qué están diciendo la gente? La gente dice que sí que lo vieron ahí también. Yo nunca... Yo de verdad no me acuerdo haberlos visto ahí, pero sí me decían la gente que había... Entiendas aquí que te he contado los uniformes. Así que perdón, Fernando. Carlos, quiero decir algo muy importante ahora, dado que estamos en una situación muy crítica en Cuba, el sistema de salud colapsado, como se vio contigo y otros amigos, con el doctor León, etcétera, etcétera. Y que el problema del oxígeno es tan grave. Escuchen esto. Escuchen esto. El representante de CBC en Business Center es Jürgen Niclau. Ya se lo habíamos dicho. Bien. Niclau representa en Cuba los intereses del empresario alemán Stefan Messer. Oigan esto. Fíjense. Fidelito trabajaba en el MinBus. Después fue al Consejo de Estado. María Victoria, casada con Fidelito, tenía acceso a Marcos Portal y demás. Niclau, sus inversiones son en el MinBus. Yadira García es del MinBus. Las inversiones que está manejando los negocios que maneja Machadito son del MinBus. Bien. Niclau representa en Cuba los intereses del empresario alemán Stefan Messer, estrechamente ligado a la industria básica en empresas mixtas como OxyCuba, Oxisol y Oxiacero. Ahí está. Ahora verán esto. Sus negocios de gases industriales y medicinales corta y soldadura así como equipos criogénicos marchan bien. Esto fue un reporte de hace un tiempo, ¿no? Bien. Aquí se sabe la dirección de Niclau, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al oxígeno medicinal. Entonces yo me pregunto, ¿tan mal está el país, tan mal están las inversiones de Niclau y de Machadito que una de las cosas que falta es el oxígeno medicinal? Entonces, ¿qué resultado tienen esas inversiones? Me refiero al sector salud. Que ahí está Machadito, está Niclau y Comparsa. Mira, escucha esto. Gracias, producción. Empresa Mixta OxyCuba. La empresa perdónen que les lea porque la letra está pequeña, ¿no? Cubre las producciones de oxígeno del 95% del país y las de nitrógeno y de argón el 100%. Los productos en estado líquido provienen de OxyCuba S.A. Llegan a todo nuestro territorio desde Guantánamo hasta la isla de la juventud. La distribución de estos gases a los diferentes consumidores, hospitales, centros de salud, industrias, otras entidades de Cuba se efectúa por la empresa de gases industriales que los adquiere directamente desde los tanques de OxyCuba S.A. no existen otras plantas productoras en el país que pudieran suministrar los gases que se producen en OxyCuba tipo de empresa exportadora de bien importadora organismo ok esa es una empresa que está bajo la égida de Machadito y de Niklaus que hacen yo no digo de otras cosas yo estoy hablando del oxígeno medicinal que hacen ese señor llevó 20 años en Cuba no sé pero la gracia que me da es que el gobierno cubano la dictadura cubana saca un panfleto por ahí lo tiene producción donde dice que Cuba tenía garantizado el oxígeno para el COVID entonces tú sabes si en Cuba hubiera una prensa libre si en Cuba hubiera separación de poderes una fiscalía que se diera a respetar manda a buscar a Díaz Canel al ministro de salud pública y a toda esta nomenclatura a declarar a la fiscalía porque hoy el desastre que hay de salud pública ellos son los responsables porque ¿dónde está el oxígeno? que tú dices producción mira si tú buscas eso por ahí ahí está miren esto ahí está Cuba tiene garantizado el oxígeno medicinal para los enfermos del COVID-19 y de otras patologías fíjense ahí está marzo del 2021 disculpa que te haya interrumpido Carlito marzo del 2021 quiere decir Fermín que estamos mintiendo claro están mintiéndose la prensa cubana a los periodistas que nos miran del periódico Granma la juventud reverde tribuna de La Habana y de otros órganos de prensa del país la televisión cubana tengan el valor de cuestionar al gobierno porque no es el problema es que la prensa no está para aplaudir al gobierno la prensa no está para escuchar la muela del presidente del dictador la prensa está para cuestionar al poder y los organismos autónomos del país si es de verdad que son autónomos entonces este con este escrito que estaba garantizado el auxilio alguien tiene que responder por la muerte de miles de cubanos que está sucediendo en el país esto es serio no se puede estar siguiendo con la baba de Canel de estar visitando Santera de estar esto y que se ponga a trabajar Canel y no se ponga a mentir descaradamente porque el que salió Canel el que salió Canel te voy a decir Canel el que salió fue el pueblo cubano ni la CIA ni nosotros nosotros pudimos jugar un factor pero el pueblo se cansó Canel entiéndanlo ustedes en 62 años nunca han volteado a escuchar al pueblo cubano y el pueblo rompió con ustedes rompió el 11 de julio entiéndanlo hagan lo que hagan y el pueblo no los quiere porque miren señores ustedes han enlutado al país este desastre que sabemos que está mundial pero ustedes tenían garantizado según ese periódico ese parte de ustedes el auxilio en el país alguien tiene que hacerse responsable de la muerte de los cubanos quien va a ser quien va a ser Fermín de la Fuente ah mira los negligentes Raúl Castro Alejandro Castro Machado Ventura Machadito María Victoria con la harina y el no sé qué María Victoria hasta está promoviendo negocios en Brasil y mira Carlos yo voy a decir una cosa perdona si es que usurpo tus facultades como el moderador de este programa fíjense los influencers no voy a mencionar a ninguno los influencers que ponen videos y audios de negocios en Cuba perdón de denuncias de cosas terribles que ocurren en Cuba esos influencers son la voz de los que no tienen voz y nosotros en este programa perdona Carlos yo me atrevo a hablar así porque me siento muy bien en este programa en este canal nosotros no somos nosotros no es Carlos no es el doctor León no soy yo no es producción no no igual que vienen las denuncias del pueblo los influencers que publican esas denuncias son la voz de los que no tienen voz nosotros somos los que decimos la corrupción la perversidad la inmoralidad la mentira el fraude el engaño y la traición de la dirigencia de Cuba y lo decimos aquí y el que quiera de todos ellos no a mí que nos desmientan que digan si algo de lo que hemos dicho aquí es mentira es la verdadera historia como el doctor León hace la verdadera historia que en Cuba no se publica lo que eso me alegro de mencionar lo que esos periodistas no publican nosotros lo publicamos en este programa y por eso nos quieren los del público y por eso nos quieren en Cuba y por eso nos ven cada vez más y por eso yo dejé de ir a ver a mi madre porque yo sé que esto provoca que yo no puedo ir a Cuba pero mi madre yo le garantizo de todo y mis primos allá también yo me dije yo tengo algo que hacer lo que he hecho de los López Calleja con el apoyo incondicional de Carlos a veces que me equivoco que le digo una cosa a un compañero pero pido disculpas en público y cuando me fui del aire hace un momentico fue porque me distraje con el café nosotros somos la voz de los que no tienen voz en Cuba para denunciar las atrocidades del régimen la corrupción la mafia asquerosa los inmorales todo eso y que se paren en un programa del noticiero a decir que me paga a mí la silla o a Carlito al doctor León y que me digan que es mentira algo de lo que yo he dicho que me digan que es mentira fíjate doctor si es así que nos ven de Cuba que según YouTube que es lo que nos monitorea a todos nosotros según YouTube que nos monitorea a todos nosotros a ver permítame está por aquí a ver permítame según YouTube que nos monitorea a todos nosotros el segundo país en ver es Cuba es Cuba en por ciento de gente que nos ven en el canal aumentó de 7000 ya estamos como 15000 personas que nos ven en Cuba doctor esas 15000 personas le pasan la directa a otras personas por eso que tenemos quiero quiero editarla con él porque me están pidiendo de Cuba quiero hacerlo quiero hacerlo con el grueso fíjate que Cuba en este canal los cubanos los hermanos cubanos le pasaron a Canadá le pasaron a España y hoy Cuba ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en las personas en las personas que nos ven esto es un logro de todos nosotros no es mío solo esto es un logro de todos nosotros aquí está aquí está la otra cosa pero bueno aquí está doctor lo que nos estaban lo que le estaba diciendo a Cuba nos están viendo de Cuba el segundo lugar el tercer lugar España quinto lugar México y México le pasó a Canadá y le voy a decir por qué nos ven porque Rick TV el periodista mexicano le pasaron información desde Cuba que apoyando al periodista mexicano fíjate desde Cuba también están apoyando al periodista mexicano esto quiere decir que lo están viendo y se han comunicado ya influencia el disidente cubano con Rick con Rick con Miguel Quintana el de México ¿por qué? que buenísimo porque es la voz que estamos llevando a países de pueblos hermanos que están completamente confundidos y le estamos llevando a la realidad de Cuba al Rick a Miguel Quintana invitarme a su espacio en dos ocasiones esto se ha replicado el doctor y amigos del chat han hecho la entrevista mía la han replicado otros periodistas en México a raíz de lo que ha sucedido en Cuba y esto ha hecho un despertar de muchos mexicanos que están suscritos en el canal hoy y un despertar de algunos mexicanos que han dicho wow no sabíamos que pasaba esto en Cuba así de esa manera ¿por qué? porque es el trabajo de nosotros llevar la voz es un poquito yo le decía hoy a Croca Lázaro somos no soy yo es un poquito un granito de arena de Fermín el otro el otro el otro el otro lo que influencia todo hacemos una una montaña de arena que nos hace fuerte a todos nosotros para combatir contra ese comunismo porque ellos tienen designado este canal este canal este canal lo sé porque yo de ahí adentro me lo dicen este canal está está por ellos nombrado como un canal ideológico catalogado clasificado como un canal ideológico por los temas que tocamos aquí por las personas que están viendo la directa militares del partido y ponemos a pensar a los que nos están vigilando que le decimos no son nuestros enemigos simplemente ustedes tienen que ver cómo vive esa cúpula y los trabajos que ustedes pasan diga doctor sí y fíjate una cosa no se ha atrevido un vertigo ni el granma ni nadie creo que hasta ahora y desmiénteme si estoy hablando algo erróneo Carlos a decir que aquí fake news todo lo que aquí decimos hablo por mí y hablo por los demás son cosas reales miren yo tengo gente en Cuba y en otros países que me informan de algunas de las cosas que estoy diciendo y esas personas están seguramente chequeadas por la seguridad de Estado están arriesgando también porque saben que yo digo las cosas aquí y con el respaldo de Carlos y todo este gran público digo lo que sea lo que sea no se van a atrever nunca fermiendo la fuente porque mira usted fue amigo de Fidelito usted tiene fotos con Fidelito todo el mundo en el CENI lo conoce usted quien no conoce el doctor Fermín de la fuente del CENI y Calvo igual que tu y Calvo 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 quien no sabe que Carlos Calvo en el 2006 enero del 2006 cuando salgo en el programa de la mano limpia con el señor Oscar Aza a mí me dicen que el primer día que Oscar Aza me menciona las noches frías de Miami se van a volver caluroso me acuerdo esas palabras yo estaba nervioso mi primera aparición en televisión Oscar Aza me llevó bien la entrevista me fue llevando en un periodista experto y automáticamente le mandan a decir a alguien ahí oye están prendiendo se acaban de prender las luces en el Ministerio del Interior Francia como esto porque empecé empezó un joven cubano alguien que estaba en la seguridad personal hablando de Fidel Castro como nadie hablaba de punto cero denunciando al castrismo y diciendo porque lo que le dije fue esto diciéndole yo fui y creí en Fidel Castro pero este Carlos que van a ver ahora es producto de esa mafia que engañó a 11 millones de cubanos por eso que hombres como Martín Pérez mujeres como Ninoca Pérez Castelló y Leana otras personas duras Diego Suárez del exilio duro me extendieron la mano porque dije yo dije mi verdad yo no dije ni de más ni de menos yo dije mi verdad y dije y a partir de ahora ni para Cuba ni para ningún lado primeramente en la frontera los aparatos de seguridad de este país me quitaron el pasaporte cubano y más nunca me entregaron el pasaporte cubano más nunca me entregaron el pasaporte cubano jamás en la vida algo que me imagino que es una violación porque mi pasaporte y nunca me lo dieron ahí en la frontera a Carlos Calvo retiraron su pasaporte cubano y más nunca y yo dije las denuncias que voy a hacer van a tener un precio y me inserté este exilio histórico conocí la historia del exilio histórico hombres como Félix Maher Rodríguez de la brigada 2506 el hombre que capturó al Che que con el doctor León el mismo doctor León del exilio histórico que Carlos de Cuba y yo estuvimos abriendo nos abrieron el museo solo para que Carlos de Cuba y yo estuviéramos ahí con Félix Maher Rodríguez el hombre que capturó el Che el jefe de la 2506 que le agradecemos a Félix Maher Rodríguez porque porque ese exilio histórico sabe quién es Carlos Calvo ese exilio histórico que sabe que en el primer momento yo me puse al lado de decirle esto conversé con el comandante Ubermatt conocí a Posada Carril conversé con Posada Carril muchas cosas que no se imaginan no las voy a decir pero yo conversé con Posada Carril Posada Carril le me digo muchas cosas porque yo le pregunté a Posada sobre eso sobre los sucesos del de Barbar y Posada habló conmigo estábamos en una en un cóctel en Coral Gate nos sentamos en dos ocasiones yo me senté con Posada Carril conocí a muchos hombres del exilio muchas mujeres del exilio histórico me dieron su mano me abrieron las puertas de su casa gente celosa con las personas que íbamos llegando de Cuba que habíamos pertenecido al régimen cubano pero yo tenía una sola verdad mi verdad mi experiencia y la voy a seguir diciendo aunque mucha gente tengan dudas no me importa la gente me importa me importa lo que yo digo me importa mi proceder en el quinto y yo mismo tengo que saber cómo me he comportado en este exilio en los Estados Unidos y cuando Obama salió de presidente muchos de mi raza estaban contentos y yo dije yo no estoy contento porque este es comunista porque este va a abrir las relaciones con Cuba porque yo escuchaba experimentados que hablaban del nuevo orden mundial hay mucha gente que se espantan ahora el nuevo orden mundial cuando han salido de los canales aquellos los que hablan con señas y contraseñas no, no yo vengo escuchando en la radio de Miami que se hablaba del nuevo orden mundial del club que hablaban de Obama del papá de Obama quien era que fue amigo del Che que el Che lo conoció en África del otro del padrastro que estudió en Tailandia todas estas cosas yo las aprendí y no porque fuera de mi color yo iba a estar contento y cuando y siempre fui republicano por convicción y siempre fui trompista y soy trompista por convicción aunque critica tron en algunas cosas me voy con tron si tengo que volverme a ir con tron me voy con tron porque el tron representa lo que yo defiendo disculpa Carlos que te interrumpo hay dos láminas o pantallas o fotografías como se le llame que a producción le pasé una es lo que dicen y prometen los dirigentes socialistas o llamados a la izquierda y otra el nuevo poder mundial póngelas ahí producción por favor ya viste lazo viste el profesor lazo a ver que dice ocho amenazas reales para la humanidad Evelyn Rothschild Henry Kissinger David Rockefeller Larry Summers George Soros Lloyd Blankenfield John Rothschild Jacob Rothschild estos señores son los que los que gobiernan el mundo ahí está y mira doctor se acuerda que hicimos la directa de este del político norteamericano ¿cómo se llama? Kissinger un brillante es el tipo que un genio un genio donde todos los presidentes le rinden el mundo le rinde pleitesía pertenece a un nuevo orden mundial de Kissinger hablaba en la radio cuando también todo el mundo mucha gente no entendían cosas yo me inserté y escuchaba a mucha gente del siglo doctor y de verdad que me ha dado mira mira disculpa Carlos que te interrumpí miren no 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 un demagogo es una persona que Pedric predica doctrinas que saben que son falsas a personas que saben que son idiotas no no que saben que son idiotas que nos hacen idiotas o sea estos predican todo falso porque nos consideran idiotas así es la opinión que tienen del pueblo así mismo y entonces a este idiota doctor Fermín a mí no me pudo ser idiota porque yo empecé a pensar y como usted empezó a pensar ya también nunca habíamos en este régimen y cuando yo empecé a pensar dije espérate yo me voy de aquí esto es una mafería doctor Cría ya nos vamos a caer y una frase Carlos disculpa que te he interrumpido como cien veces no importa no importa no importa no 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 hay una frase muy importante que tú dijiste hoy que así la practico yo en mi vida cotidiana mi verdad nosotros no decimos aquí que esta es la verdad decimos aquí nuestra verdad y exhortamos retamos a todos esos corruptos de Raúl Castro para abajo a todo eso de todo lo que hemos dicho hoy que se paren aquí y que nos digan que eso es fake news que digan si es fake news no 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 y fíjate si no es fake news que cuando hicimos la directa con Carlos de Cuba del oxígeno se acuerda que fue brillante si si oye el ministro de salud salió el otro día hablar del oxígeno cuando hablamos de la industria azucarera hablaron de la industria azucarera al otro día también hablaron de la industria azucarera y Carlos de Cuba yo no Carlos yo presto el espacio y debato y hago con ustedes pero perdóname tú sabes uno de los méritos tuyos aparte de que creaste el canal que tú sabes a quién invitas y cuando uno de los que invita ya no da la talla o se o flaquea pum 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 se va alejando se va alejando claro se van solos aquí nosotros no votamos a nadie nosotros que no que no se obliga a nadie y yo estoy agradecido por todos ustedes el mismo doctor León cuando me llamó a Miami que quería hablar conmigo una amiga nuestra a mi noca le dio el contacto y nos sentamos y me dijo te cogí tu directa para hacer la historia para hablar del programa que tengo de radio y lo quiero hacer contigo estoy agradecidísimo que tengo una amistad con el doctor León contigo con Carlos de Cuba con mi amigo Diego con Lázaro López con Carlos Río con todos los que han pasado por aquí yo le agradezco la amistad de verdad y pienso que no se me haya quedado nadie a todos los amigos del chat que son mis amigos de verdad que sí la hija me dice alguien que la hija la hija que es el señor que invitamos la hija de María Victoria es la hija del señor que invitó Fermín de la Fuente que lo trajo aquí a la directa con nosotros un hombre emprendedor en los Estados Unidos hace unas casas lindísimas de cabañas allá en Quentón creo me invitó él me invitó tengo que llamarlo porque me invitó me dijo cuando tú quieras yo tengo una casa ahí Alberto Menéndez que hace 34 años que no ve a su hija así mismo así mismo 34 años compadre qué tristeza le practican aquí mismo la hija está aquí ¿no verdad? si es la hija de María Victoria él es el papá de la hija de María Victoria como estos comunistas hasta aquí mismo hasta en tierra de libertad ellos quieren imponer lo mismo que hacen en Cuba es imposible entonces estás en Francia vas a protestar frente a la embajada vas a Panamá vas a protestar frente a la embajada cubana en cualquier país y te salen a darte golpe compadre te dan a dar golpe y tú dices ¿por qué es esto? fíjate una cosa que dijo José Alberto y que yo lo voy a recordar hoy aquí saludo José Alberto saludo mi hermano José Alberto Menéndez un hombre duro cuando María Victoria le quitó la niña a su papá ella la llevaron a terapia psicológica no puedo decir que en tortura porque no me conto terapia psicológica para reprogramarla de que José Alberto no era su papá y que su papá era Fidelito fíjate eso fíjate eso fíjate eso doctorito voy a decir una cosa vamos a terminar voy a decir una cosa el sistema ese es perverso yo me acuerdo doctor que un día me llama un oficial de punto cero oye gracias Armando Pérez gracias el profesor Lazo no embajador de Cuba en Kabul en el servicio del Talibán imagínate tú yo me acuerdo que mi amigo León es compañero de punto cero tú sabes que en la vida doctor la vida te va poniendo en en lugares y en eventos que tal vez usted no quiere pero la vida te va poniendo en esos lugares en ese momento la diosidencia de la vida y León un día me llama y me dice Moro digo ¿qué pasó hermano? y dice coño compadre tengo un problema digole ¿qué? si León está viendo está directe está allá afuera él está afuera de la seguridad personal León puede y todos los amigos pueden decirme los compañeros más cercanos a mí León me dice Moro tengo un gran problema digole ¿qué pasó? coño la vieja se va para los Estados Unidos con mi padrastro eso es una traición de mi mamá de ¿qué pasó León? me acabe me acabe hermano estaba en un punto de hacerlo me lo dejo por un lado de la casa y le digo hermano ¿qué te pasa? esa es tu mamá mi hermano te vas a pelear con tu mamá porque se va por Estados Unidos no brode tú no te puedes pelear con tu mamá porque se va por Estados Unidos un abrazo grande que tienes un programa excelente gracias a todos que están cooperando entonces el doctor le dice no León tú no puedes tú no puedes pelearte con tu mamá esa fue la que te ayudó al mundo tú no puedes dejar a tu mamá por la seguridad personal hermano coño muero ¿tú crees? digole no mi hermano tu mamá es tu mamá y si mañana te vas de aquí o te pasa algo ah está grave la única que va a llorar por ti va a ser tu mamá mi hermano gracias que oro gamer gracias Carlos gracias por la que hace cuando lo pone el bafle a López Levy cuando le va a poner Carlos gracias por lo que hace cuando le va a poner el bafle a López Levy ya lo hicimos con el doctor Fermín de la Fuente pero tenemos una sorpresita por ahí con el amigo López Levy que le dijo a Fermín de la Fuente en la entrevista con Fermín de la Fuente le dijo cuando Fermín se le coló algo porque Fermín tiene el apellido mío calvo bueno yo tengo el apellido de Fermín el segundo tenemos los dos calvos somos de la misma sangre gallega somos gallegas porque mi abuelo mi abuelo es allá de España entonces Fermín León se quería pelear con la mamá yo le dije oye león la vieja la vieja es más y sabes qué doctor cuando yo pido la baja que fui el primero en punto cero en ese tiempo que pidió la baja y después de mí la pidieron como 14 oficiales más que se creó un problema en punto cero 14 oficiales en una compañía donde tienes que hacer posta 24 por 24 creas un problema creas un problema grande de protección entonces me acuerdo que yo pido la baja estoy en la agricultura llegan los demás compañeros que habían pido la baja también y veo a León que llega también a la agricultura y digo ¿qué te pasó mi hermano? y dice me da un abrazo dice coño moro gracias compadre por decirme lo de la vieja compadre nunca coño compadre que Dios verdad que me mandó contigo porque si no yo me iba a pelear con mi mamá pero gracias a ti no no compadre tranquilo y entonces dile ¿por qué te fuiste? ¿por qué te dieron la baja? ¿por qué pasó que tú estabas en la agricultura? dice no porque cogió a Paricio al político y a Paricio le dice oye León era secretario de la juventud ¿ok? y a Paricio le dice el mayor a Paricio le dice que era el político oye León ¿viste cómo está Calvo? ¿tú has visto los pensamientos de Calvo? ¿cómo Calvo está aquí adentro? ¿pudo estar en punto cero con esos pensamientos que él tenía de liberal no quiso ser del partido y no quería participar en la jornada de la juventud y lo que planteaba en las reuniones Calvo? dice León no 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 es que es más que el día que el comandante va a entrar y me toque la posta 16 frente a la casa del comandante me lo voy a tirar delante de los carros del comandante y voy a hablar con el comandante para decirle todo el descaro que hay en punto cero al otro día votaron a León de punto cero porque son así doctor son así tú en ese sistema tú no puedes sobresalir en ese sistema tú no puedes pensar porque si tú piensas en un sistema como el de Cuba y yo en una voz imagínate una voz como la mía en el lugar donde yo estaba como la mía disidente hablándole a los dirigentes del país diciendo esto mismo doctor del descaro de los aldanas de que no entendía que alguien me explicara y no había respuesta para mí y decirle a los coroneles que todo lo que decían en esa reunión era mentira las reuniones abiertas porque las reuniones abiertas en Cuba es una trampa para ver quién es el que se destaca para ver quién es el que habla lo que no tienes que hablar y te ponen encima de ti esa es la trampa las reuniones abiertas en el país abren ya como tú hablas te chequean y yo me di cuenta que yo era un disidente en punto cero tenía que irme doctor mi vida no la iba a echar ahí con todos estos corruptos y viendo los compañeros míos como estaban que llevaban años más que yo como yo lo veía destruido mal vestido doctor las casas en candela doctor veía hombres de 20 años doctor que iban en bicicleta de Winnie a punto cero de San Antonio a punto cero que votaron un compañero mío por robarse por imagínate por tumbar los aguacatos de punto cero de la mata que se caían y se podrían él se los llevaba en sacos y los vendía en Baracoa donde él vivía ahí en Baracoa en playa de Baracoa lo votaron por eso imagina doctor la injusticia un hombre que le pide una cocina a darle a solto del valle capitán un hombre decente le pide una cocina de gas y darle a solto del valle lo mandó a votar el capitán Luna mi amigo que estoy relevando en la poste nos pasa sandrito con un carro eso que venden en los en los en San Clos en los sandrito más chiquito sandro sandro tiene la edad de mi hijo y nos pasó sandro como con 4 años con la cuñita y dice me luna coño calvo mira esto me dijo moro moro mira esto no son inteligentes dígale porque coño tú tienes hijo yo tengo hijo también quisiéramos tener eso para nuestros hijos un carro de llegar un regalo a nuestros hijos fíjate el pensar de un tipo que era capitán doctor que llevaba 15 años el despertar el despertar doctor lo provocan ellos mismos con sus conductas doctor con su proceder me entiendo doctor Fermín de la Fuente me entienden amigos el despertar mío el despertar mío Fermín fueron ellos Fermín fue esa cúpula que yo la fui siguiendo fui siguiendo sus movimientos me siento y tengo una relación con una con una persona cerca al poder y me hace los cuentos del poder estudia el poder los movimientos del poder los veo su proceder no hagan lo que yo digo haz lo que yo digo pero no lo que yo hago me entiende doctor si tú dices coño y yo que y el pueblo y mi vecino y mi familia hasta cuando explota esta mierda y me voy para el carajo de aquí me entiende doctor y lo único que puedo hacer es irte para el carajo de ahí porque no eres nadie eres una parte mierda ahí y hoy esos compañeros que se quedaron ahí que se los dije un día se lo dije en el 94 vámonos echando amigo esto esta gente no están acabando no se fueron se quedaron hoy son historias doctor hoy las familias fracturadas divorciadas en bicicleta tú los veas mis amigos mis compañeros que los quiero pero ellos tenían una esperanza en eso hoy me dicen coño moro hoy doctor yo hablo con algunos con algunos de la seguridad personal no puedo decir me pasan la información y veces que me la pasan sin hablar escrita lo que está sucediendo lo que está sucediendo en punto cero actualmente lo que está sucediendo cómo eliminaron a toda la gente de Fidel Castro de seguridad personal eso fue un desastre doctor un desastre limpiaron a casi todo el mundo de seguridad personal y estas están disgustados y como es las fuerzas armadas del otro están desmoralizados todos yo digo siempre que los americanos no tienen bomba que tienen bomba de jamón que tienen bomba de esto para que tú veas como aquel ejército se rinde ante el hambre las necesidades que tienen es un país hambriento usted y yo sabemos doctor que usted habla con funcionarios que están pegados ahí que son unos hambrientos todos están hambrientos así mismo una palabra doctor para despedir ya ya nos pasamos bueno pues de verdad que trabajé duro como dos meses estuve trabajando en esto y gracias a un aplazamiento que hubo pues me ayudaste Carlos dada la situación un aplazamiento no no y que me me permitió buscar algunos pedacitos de información que me faltaban y entonces a mí me gusta yo soy individuo muy controversial tengo mi carácter como todo el mundo porque la gente dice no tiene su carácter todo el mundo tiene un carácter pero me gusta la verdad me gusta la justicia y yo no voy a invitar a la gente que rompa el pasaporte pero el que piense con la cabeza porque ¿qué pasa? cuando uno rompe el pasaporte no solo está demostrando su repudio a la tiranía sino se está prohibiendo uno a uno mismo poder viajar así mismo y lo hace doctor y también gracias Ale dice Ale ¿qué medida se tiene que tomar para recuperar el patrimonio nacional que se robaron estos delincuentes? bien vale bien vale fíjate y te voy a decir algo Ale amigo de Chao ¿sabe quién tiene parte el patrimonio el doctor en la rambla de Barcelona el hijo dulceo y leal? así ¿vende vende patrimonio nacional de Cuba? el hijo dulceo en la rambla de Barcelona porque estos son unos ladrones unos corruptos ¿me entiendes doctor? y es verdad lo que usted dice doctor y sabe cuando se rompe el pasaporte doctor y mira hay que pensar pensar no pensar egoísta usted cuando rompió su pasaporte usted no pensó usted no pensó en su mamá que la va a dejar de ver usted pensó en los millones de cubanos que son mayoría que no reciben un dólar que no tienen una familia fuera del país eso el día que los cubanos entendamos que no es por tu familia que tu familia recibe dólares si nos unimos todos hay unirnos nada más en pensamiento en decir una decisión no vamos a visitar la isla por tanto tiempo y nosotros tenemos el control como dice el doctor Fermín de la Fuente tenemos el billete y decirles pensar en los millones de cubanos que en el barrio tu vecino no tiene familia fuera de Cuba que no recibe dólares el viejito que no recibe dólares cuando nosotros hacemos esta lucha que tal vez mucho la ven de de exagerado de imprudentes de 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 extremista no lo hacemos por extremismo lo hacemos pensando en los millones de cubanos porque yo no tenía familia fuera yo vi niños que lloraban a sus papás frente a la dulcería sirván porque el papá no tenía dólares como este castrismo miserable cerca de las escuelas habrían dulcerías en dólares y los niños que los papás no reciben un dólar desmoralizas al papá ante su hijo desmoralizas al hombre ante la mujer porque el viejo mío en paz descanse con esa sabiduría me decía Cuba este sistema en Cuba no es para las personas decentes esto es un sistema para los indecentes para que roba que roben te quieren comprometer no quieren educar al cubano quieren que el cubano sea indeseable que nadie en el mundo vea al cubano que el cubano se lleve las mañas sus costumbres malas del sistema la traslade a otros países del mundo porque es un sistema doctor que a las personas como su papá a las personas decentes no pueden vivir porque para vivir tienen que robar coño yo no quiero robar dame la oportunidad trabajando el hacer dígame no disculpa Carlos mira yo quiero hacer la precisión de mi pensamiento esos que dicen para un total no ir no enviar dinero yo si envío dinero todos los meses ya no se puede enviar en dólar lo envío para que les llegue en peso usted tiene una viejita usted tiene una viejita de noventa y pico de años noventa y un años noventa hay que mandarle no se va a morir de hambre tampoco porque esto se me cuesta la tiene secuestrada fíjate pero a eso es a lo que voy Carlos yo no puedo apoyar a los que dicen no ir y no enviar nada no digo no yo envío porque es mi madre bien pero no voy ya si los cubanos fíjate estoy hablando del parón estoy diciendo parón de viajar si nosotros enviáramos los que podemos dinero una medicina algún alimento si podemos pero no vamos ya le estamos haciendo un gran favor al pueblo de Cuba porque estamos disminuyendo los ingresos de la tiranía al no viajar aunque sigamos manteniendo a nuestra familia así mismo estoy de acuerdo contigo parón total parón total porque cuando tú vas a Cuba mira como el profesor lazo por el que alquila el carro se lo alquila el carro militar a los dueños a los dueños de esta gente como está diciendo Fermín de la Fuente no somos extremistas usted mandale dinero a su viejita a su hijo que está en Cuba porque desgraciadamente ellos son los que tienen la tienda y tienen secuestrada a nuestra familia nos extorsionan todos los meses pero vamos por lo menos a no visitarlos no visitarles y les dice oye mira mamá papá oye mi niña como aquí un muchacho que se llama Leo Leo dice yo no voy más a Cuba a ver a mi niña porque es una cosa es una cosa porque Leo no está pensando en su hija solamente Leo está pensando en los millones de cubanos que no reciben dólares son millones de cubanos que no reciben dólares entonces vamos a darle especulación vamos a dejarle de seguirle el juego a la dictadura cubana vamos a ser serios señores necesitamos ser serios necesitamos ser responsables dirigentes con el problema cubano somos parte de un pueblo que se está muriendo mira se muere la hija que se muere la hija lucinda como se le murió y se le murió ¿por quién doctor? por imprudencia de ellos mismos por inteligencia de ellos mismos doctor Permín de la Fuente si decían que tenían el ursígeno resuelto doctor esto es un genocidio doctor esto es un genocidio doctor porque oye no han preparado en hospitales de campañas médicos y mandan médicos para Haití ¿qué es esto? ¿qué es esto señor? vamos a ser serios Díaz-Canel y nosotros los cubanos tenemos el power el dinero si dejamos de viajar a Cuba doctor yo pienso que vamos a aliviar el problema del pueblo cubano esa dictadura tiene que caerse tiene que caerse esa dictadura doctor y el mundo está empecinado los sinvergüenzas del mundo están empecinados en que esa dictadura se mantenga doctor el gobierno actual de los Estados Unidos está empecinado que esa dictadura se mantenga doctor cuál es la complicidad la mafia el descaro la basura que hay pero quieres que te diga dos cosas mi opinión esto es una idea que no la he madurado es una idea que tengo esto que ha ocurrido en 62 años en Cuba es un experimento macabro quien lo planificó los grandes poderes quien lo ejecutó Fidel Castro pero ahora Carlos como hablamos de los de Biden y los de Google y todo eso ahora ellos están afilando los dientes porque como Cuba está destruida ahora viene el gran negocio que es la reconstrucción de Cuba la reconstrucción de Cuba va a ser un gran negocio y cuando entran los americanos si es que entran van a barrer a todos los meliá a toda esa gente y los y los de Castro y los de Díaz Calle los de Díaz Calleja lo saben así mismo oye tiene la foto la hija de Lucinda el productor creo que te la mandé mira a ver si la puedes poner la foto la hija de Lucinda murió porque ella mi señora está Lucinda está desbaratada completa doctor Lucinda yo le escribí le hablé con ella no tuve me partió el corazón doctor me partió el corazón verla cómo está de verdad que sí cómo está Lucinda y me dijo Carlos me la van a matar ahí una sonrisa bien bonita ya está con papá Dios miren eso la hija de Lucinda Dios la tenga en la gloria una sonrisa muy bonita Dios la tenga en la gloria ya en los brazos de papá Dios y que Dios que Dios le dé luz como le dé luz a todas las almas cubanas y como Dios nos dé una luz a los cubanos que nos dé sabiduría a los cubanos que estamos fuera de Cuba y dentro de Cuba que nos dé sabiduría sabiduría para poder combatir seriamente a este régimen porque esto es un régimen déjeme decirle esto no se combate con cosas banales esto no se combate esto se combate con seriedad con estrategia esto es que emitérsele por debajo no anunciar las cosas que vamos a hacer serias contra el régimen porque no nos toman en serio tenemos que saber contra quién estamos luchando estamos luchando contra una ideología y no solamente contra el régimen cubano estamos luchando contra el mundo los cubanos los cubanos estamos luchando contra el mundo porque el mundo nos ha dado las espaldas a los cubanos así como se la dieron un día al pueblo judío los cubanos estamos y somos los judíos de América Latina porque el mundo nos ha dado la espalda a los cubanos decentes a los cubanos dignos que somos la mayoría que somos la mayoría de los cubanos el mundo entero ha volteado y no ha visto el dolor del pueblo cubano incluyendo a los gobiernos norteamericanos incluyendo al congreso norteamericano y al senado norteamericano que se han volteado doctor Fermín de la Fuente su exposición estuvo su denuncia estuvo más clara ni en la agua ahí están periodistas de Cuba de Cuba Visión Cuba Caribe lo que sea un vértico un vértico dime dónde están las fake news que dije yo dímelas ahí te retamo te busques una feñuda aquí te retamo que busque una feñuda el doctor Fermín de la Fuente este es mi investigación y desmienta Fermín de la Fuente yo no quiero salir yo no me doy porque tú me pongas pero vamos a ser sinceros pon esto en el noticiero porque si tú pones esto en el noticiero sabes que pasa un vértico vas a echar para adelante a todos los corruptos que dirigen el país y que te dirigen a ti como muñecón que porque tú no eres nadie tú tienes que poner esto para ver si el poder te deja porque entonces el pueblo va a cuestionar al poder porque esto que estamos haciendo es un trabajo investigativo serio contra la dictadura cubana aquí no estamos en juego aquí cada cosa que hacemos por eso que ha aumentado las suscriptores en nuestra patria porque han visto la seriedad con lo que estamos abordando los temas de Cuba así mismo y gracias a las fuentes de Cuba a mis a mis amigos que me mandan cosas de Cuba gracias de verdad los queremos de verdad todos los cubanos Cuba va a ser va a florecer yo no tengo duda que cuando esto caiga que va a caer el país va a subir como un ave félix de eso yo no tengo duda porque somos muchos cubanos con mucha experiencia cubanos con capital político cubanos con ganas de sacar adelante esa isla con hambre de comernos a Cuba para que vean y que al cubano se respete que el mundo va a ver que al cubano se respeta Fermín de la Fuente amigos del chat Dios me lo bendiga a todos ustedes gracias 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 siempre como siempre un abrazo para el pueblo y para todos nuestros nuestros vivientes Dios me lo bendiga mucho Fermín de la Fuente salúdeme a su esposa dígale que gracias por prestarnos a Fermín que este es su canal también a todos los amigos Carlos de Cuba debe estar llegando ah no Carlos de Cuba ya está llegando bueno salió a las 7 de la noche para España ajá tu amigo Carlos de Cuba a qué hora llega ya está volando está en el avión Carlos si te conectas en modo avión tal vez no está viendo bueno sí sí ok doctor gracias buenas noches gracias a todos adiós a Cuba nos vamos con canimán ustedes todavía no saben lo que es el comunismo unión patriótica de Cuba yo soy tu talento de la calle que se consagró a luchar contra la tiranía acéptalo yo sé que la música de reyes bendecida por Dios el hermoso y digo que yo soy el camino del rebelde que no claudicó yo soy la bala del soldado que se disparó soy la confianza de este pueblo que ya se cansó ya se cansó mujeres y hombres cuando despertarán de esta horrible pesadilla a mí no me engañarán ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan para robar a los que son humildes el pan se lo dedico a los gastros y a los que pertenecen a su clan si su ley me condena como lo justificarán para la historia será una pena revelar que censuraron o que encarcelaron políticamente a Candyman no me pongan en lo oscuro a morir y como un traidor no soy bueno y como bueno moriré de cara al sur no me pongan en lo oscuro a morir y como un traidor no soy bueno y como bueno moriré de cara al sur mi alma necesita canciones que tengan calibre yo quiero a Cuba libre yo quiero a Cuba libre bien libre mi alma necesita canciones que tengan calibre yo quiero a Cuba libre yo quiero a Cuba libre bien libre colega escucha la radio mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del robo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Y recuerden que el gobierno de Castro Es temagogo, mentiroso y engañoso Por eso lean, para que crean y vean Original, Makinstrap, Bumbo Clack, Babilam Y yo soy el Cambrymón Dale falla al Babilam, dale falla Libertad para el pueblo de Cuba Libertad, 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 libertad